hola muy buenas noches feliz noche de viernes sean bienvenidos a este nuevo directo en mentes positivas el día de hoy vamos a resumir y analizar un libro muy importante un libro que ustedes me empezaron a sugerir desde el domingo que estaba haciendo la segunda parte de tus zonas erróneas ya lo conocía pero pues no me había llamado como tanto la atención para resumirlo pero como ustedes saben que yo no creo en las casualidades tantas personas me hablaron de ese libro otra vez el martes que hicimos directo me volvieron a hablar del mismo libro ayer que estaba respondiendo comentarios vi que me estaban hablando del mismo libro entonces dije bueno eso es un mensaje de la vida eso es un mensaje del universo tenemos que hablar de ese libro hoy vamos a resumir y analizar la primera parte del libro el poder de la gratitud de mar reclado juan carlos sandra olga muy buenas noches karime patricia hola muy buenas noches para ustedes muy buenas noches para todos hoy tenemos un pequeño cambio de de sed porque es que tengo tengo un computador nuevo como les parece que el otro se estaba apagando y me está bañando las grabaciones y ustedes vieron cuántas veces me quedé así como que como tildada entonces tengo otro computador sólo que lo tengo a este lado entonces mientras me voy acostumbrando como mirar para allá ya no a mirar para allá sino para allá entonces les cuento les cuento que por eso va a estar mirando para este lado es porque tengo el computador en este lado entonces los voy a saludar para que empecemos a analizar el poder de la gratitud y hablemos un poquito de la vida de marc reclado este señor es un experto en desarrollo personal es conferencista y orador en desarrollo personal su libro más famoso libro con el que se hizo reconocido se llama 30 días cambia de hábitos cambia de vida este libro ha vendido más de 200 mil ejemplares en amazon no sólo ejemplares físicos sino también descargas cuenta que todo este camino de aprender de la gratitud lo empezó al entender como el hecho de que lo hubiesen despedido de su trabajo en lugar de ser una tragedia personal se convirtió en una bendición porque le permitió enfocarse en las cosas que tenía y se dio cuenta que estaba ocupado quejándose por todo lo que no había logrado en la vida estaba preocupado mirando para otra parte y esperando que las cosas se resolvieran y empezó a tomar cartas en el asunto cuenta que pasó de vender 15 libros al mes a vender más de 200 mil prácticamente de un día para otro porque este libro ese de 30 días cambia de hábitos cambia de vida es todo un best seller en amazon entonces si no lo conocen yo apenas lo descargué todavía no lo estoy leyendo se los recomiendo para que conozcan más de este autor del que vamos a hablar hoy igual apenas lea este libro de él el más reconocido les cuento a ver qué me pareció los voy a saludar y empezamos a ver dónde me quedé pamela hola muy buenas noches bienvenida primera vez qué maravilla amanda muy buenas noches qué bueno que estés para acá yo siempre tengo en los comentarios siempre te voy siempre me dices que a veces no lo puedes escuchar pero qué alegría que hoy estés aquí mauricio norma alejandro hay juan carlos muchas gracias muchísimas gracias de verdad carime shirly hola hay gracias qué lindos muchas gracias de verdad de verdad son muy lindos conmigo tony sandra muy buenas noches patricia griselda danitza maria del pilar carlos carlos joselito jari hola muy buenas noches no tranquilo que siempre estamos a tiempo apenas estoy saludando contándoles de qué libro vamos a hablar entonces los saludo para que empecemos porque saben que cuando comienzo resumen ya no los vuelvo a saludar hasta el final entonces danitza maria del pilar valeria yadid muy buenas noches sandy arturo hola muy buenas noches qué bueno que estés por aquí tony y yadid muchas gracias de verdad muchas gracias por alegrarse por las cosas que por los pequeños logros de verdad les agradezco muchísimo por alegrarse de mis pequeños logros para mí son grandes logros y ustedes saben que yo me emociono con todo yo compro una taza y yo vengo acá a contarles que vean la taza que me compré que vean esto ustedes ya me conocen los que llevan tiempo conmigo acá ya me conocen entonces voy a acomodar por aquí un cablecito que me está como incomodando y empecemos a hablar del poder de la gratitud este libro tiene 13 capítulos es un libro muy fácil de leer la verdad hemos hablado muchísimo de la importancia de la gratitud de cómo la gratitud nos abre puertas hacia las cosas buenas que tiene la vida el universo dios el karma y el destino para darnos hoy este libro en realidad es como un manual es un manual para que entendamos los beneficios de la gratitud para que aprendamos a integrarla a nuestra vida para que nos comprometamos con nosotros mismos día tras día todas las mañanas todas las noches y a cada momento del día si es posible practicar la gratitud hacer de este hábito parte de nuestra vida y empezar a ver los resultados ahorita en el sexto capítulo y vamos a analizar hasta el sexto capítulo el domingo tenemos cita para analizar los otros siete capítulos en el sexto capítulo por ejemplo una y rapidito antes de que vamos por el primero nos habla muchísimo de lo importante que es respetar los tiempos en cuando estamos en un proceso lo hemos hablado ya de en otros temas que hemos tocado entonces a veces frenamos los procesos frenamos la manifestación de lo que queremos porque queremos resultados inmediatos queremos que yo empiezo con afirmaciones hoy y quiero resultados la otra semana yo empiezo con la gratitud hace un mes y quiero resultados en y quiero resultados rápidos entonces ya la primera semana llevo un mes y digo es que las cosas siguen saliendo mal y estoy agradeciendo significa que esto no funciona entonces algo que me gusta muchísimo es que el autor nos recuerda que practicar cualquier hábito aparte de la gratitud cualquier hábito que integremos a nuestra vida es como hacer ejercicio con un día que vamos al gimnasio no rebajamos de peso y no tenemos el cuerpazo de revista tenemos que tener constancia tenemos que ser disciplinados tenemos que ser pacientes y sobre todo estar comprometidos con el proceso no siendo más empecemos con el poder de la gratitud como siempre saben que trato de sacar una frase como para resumir el libro en la primera frase lo primera la frase que les guardé es esta hay muchas razones para estar agradecidos desafortunadamente muchos nos olvidamos de ellas porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas la mayor parte del tiempo el capítulo 1 se llama el poder de la gratitud la primera pregunta que nos lleva a hacernos y que nos lleva a indagar dentro de nosotros que nos lleva a hacer el trabajo de introspección de pensar bueno porque es importante la gratitud lo primero que nos dice el capítulo 1 es porque es tan difícil ser agradecidos si analizamos nuestra vida y buscamos los motivos de nuestra inconformidad pobreza tristeza y soledad nos encontramos con un problema común damos todo por sentado creemos que todo está en orden y nosotros sólo somos movidos por la vida en muchas ocasiones nos cuesta ser agradecidos nos cuesta reconocer que tenemos cosas buenas en nuestra vida que tenemos razones para agradecer porque damos todo por sentado decimos esta es mi suerte esto es lo que a mí me tocó es que esta es la suerte de mi familia lo que hablábamos en tus zonas erróneas que es muy importante que es que a veces estamos muy enfocados culpando al exterior culpando a otras personas de las cosas que nos ocurren y no miramos hacia adentro bueno no vamos a decir qué responsabilidad tengo yo por las cosas que me ocurren o qué tan qué tanto estoy mirando hacia otro lado y no me estoy haciendo cargo de mi propia vida sino que este libro nos lleva a preguntarnos bueno estás más ocupado quejándote culpando y has agradecido por lo que tienes entonces a veces podemos responder no pero es que no tengo nada que agradecer tengo muchas deudas tengo un trabajo que no me gusta tengo una casa que no me gusta quisiera tener mayor fluidez económica que voy a agradecer lo primero que nos lleva y que nos enseña más reclado en este libro es que tenemos que agradecer lo más simple y lo más importante primero estamos vivos segundo puedes respirar tercero tienes personas que te quieres cuarto pues tienes un trabajo no te gusta ese trabajo bueno empieza a buscar la forma de encontrar nuevos horizontes y de salir de allí pero tienes un trabajo tienes un techo sobre tu cabeza tienes personas que te aman y se preocupan por ti y allí cuando empiezas desde lo más elemental desde lo más básico desde ese regalo que es la vida vas armando una lista de cosas por las que tienes que agradecer y te das cuenta que muchísimas veces pasa eso no son no estás diciendo bueno es que puedo cambiar mi situación voy a agradecer por lo que tengo y sé que van a llegar más razones para agradecer sino que simplemente doy por sentado que voy a pasar toda una vida miserable que voy a pasar toda una vida haciendo cosas que no me gusta cosas que no disfruto y que simplemente voy a decir la vida es así la vida es así y yo nací para sufrir y sólo voy a esperar y una frase que escuchaba yo muchísimo cuando era adolescente yo voy a descansar el día que me muera y si creemos en la reencarnación o creemos en otras cosas sabemos que no es a morirse no es sinónimo de descansar continuemos nos dice que nuestras oraciones nocturnas agradecemos un par de veces por lo que tenemos pero si prestamos atención nos pasamos la mayor parte del tiempo pidiendo y quejándonos si tenemos el hábito de meditar antes de dormir de orar de rezar hemos prestado atención a lo que decimos en nuestras oraciones nocturnas de pronto repetimos como loritos una oración que nos enseñaron de pequeños y sabemos que es la que decimos al levantarnos y al acostarnos de pronto oramos que orar es conversar con dios le contamos lo bueno lo que nos aflige y lo que queremos pero si analizamos esas oraciones nocturnas cuánto tiempo dedicamos a agradecer cuánto tiempo dedicamos de la oración si digamos nos pasamos cinco minutos orando una hora veinte minutos media hora cuánto de ese tiempo invertimos en agradecer será que dedicamos más tiempo a quejarnos y a pedir quiero esto quiero aquello quiero que esa persona cambie quiero que las circunstancias sean mejores ayúdame a mejorar esto ayúdame a hacer esto pero cuántas veces decimos gracias gracias por este día gracias por el alimento y empiezo a pedir y empiezo a quejarme lo que nos lleva este libro a entender es que si nosotros observamos nuestras oraciones observamos las conversaciones que tenemos con dios y empezamos a dedicar más tiempo a agradecer que a quejarnos y a pedir pues las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar si nosotros tenemos fe en que las oraciones que yo digo las escucha un ser superior las escucha dios y que de esa misma manera sé que voy a recibir porque está escuchando mis oraciones entonces tengo que aprender tengo que comprometerme conmigo a invertir ese tiempo de conversación con dios en que sea una charla de agradecimiento que si voy a pedir y que si me voy a quejar porque no invierto mejor ese tiempo en agradecer ya hemos hablado muchísimo de cómo el agradecimiento nos ayuda a atraer a nuestra vida muchas cosas más por las cuales agradecer continuamos por aquí elena lupita muy buenas noches a todos los que están llegando gracias por estar acá tenemos muchas cosas en nuestra vida por las cuales agradecer pero no siempre somos conscientes de esto una de las claves para alcanzar la vida que deseas es adoptar la gratitud como una forma de vida esta te llevará al siguiente nivel una de las claves para alcanzar la vida que deseas es adoptar la gratitud como una forma de vida esta te llevará al la gratitud te recarga de energía aumenta tu autoestima y está directamente relacionada con el bienestar físico y mental te llevará directamente a la felicidad y es el mejor antídoto contra la ira la la envidia y el resentimiento lo primero que tienes que hacer es comienza el día dando las gracias por lo que tienes en lugar de quejarte por lo que no tienes o pensar en todas las cosas que temes u odias muchas veces no practicamos la gratitud porque estamos pasando por un mal momento y sentimos que no hay nada que agradecer cuando esto te pase comienza con las cosas más esenciales estás respirando estás vivo y hay alguien que se preocupa por ti comienza por ahí y notarás lo larga que puede llegar a ser la lista nunca te atrapas en el círculo vicioso de pensar que estarás agradecido cuando pasen las cosas que deseas esto lo único que hace es traer calamidades y más problemas a tu vida lo primero que nos dice es recordar que al levantarnos es un ejercicio que habíamos hablado en el último directo que hicimos que justamente lo había leído de este libro ya hemos hablado en los libros de brian tracy nos dice la importancia de practicar y de pronunciar nuestras afirmaciones al levantarnos y al acostarnos porque porque esos son momentos de mayor atención entonces si cuando yo me levanto me levanto preocupado porque voy tarde para el trabajo porque voy tarde para la escuela porque tengo que hacer es en la casa porque de pronto lo que tengo que hacer hoy me molesta cómo voy a pasar el día si analizamos los primeros pensamientos que tenemos al levantarnos nos damos cuenta que muchas veces estos pensamientos determinan cómo va a ser nuestro día si yo me levanto enojado me levanto precipitado pasa que todo el mundo va más lento que todas las cosas me salen más lento de lo normal y que encuentro más razones para estar enojado y para decir bueno el día no me rindió si yo soy consciente de esto y madre cloud me está diciendo que es importante que es algo que puedo practicar que simplemente para saber si algo funciona o no funciona pues simplemente lo practico si no funciona pues bueno lo intenté y si funciona pues imagínese en el regalo que puede ser empezar nuestras mañanas agradeciendo por lo más simple por lo más elemental te estás levantando en una cama tienes agua para bañarte pudiste dormir bien pudiste descansar tienes un techo sobre tu cabeza estás vivo puedes respirar entonces lo primero es eso cuando empezamos el día agradeciendo digámoslo de una forma en energía aunque no creamos entonces si no creen en la energía yo creo muchísimo la energía lo que hago es que empiezo a vibrar de una manera positiva empiezo a traer hacia mi vida cosas positivas y lo segundo empiezo a tener pensamientos positivos me levanto con pensamientos positivos en vez de estar corriendo y enojado porque seguro voy a llegar tarde me toca hacer esto que no me gusta voy para ese trabajo que no me gusta ahora mi familia estoy tatata y todas las cosas negativas si yo me levanto agradeciendo lo que le estoy diciendo a mi mente es hoy va a ser un gran día mira nos levantamos dando las gracias significa que si todos los días nos levantamos enojados todos los días nos levantamos predispuestos a que las cosas van a salir mal todos los días nos levantamos precipitados porque todos los días nos coge la tarde bueno en ese afán de que nos está cogiendo la tarde no nos quejemos no le demos tanta importancia en nuestra mente a ese me está cogiendo la tarde voy a llegar tardísimo me agarró la tarde entonces dediquemos ese tiempo y esos momentos y esos pensamientos a agradecer siempre les digo no puede no les voy a decir ahí esto es efectivo compruébenlo por ustedes mismos hay algo hay una frase que me gusta muchísimo de un libro que se llama los secretos de la mente millonarias de tehar eker si no estoy mal y el libro en la introducción dice algo que deberían de decir todos los libros no crean una sola palabra de lo que les voy a decir aquí hablo desde mi experiencia personal a mí me ha funcionado y yo pienso que le puede funcionar a otras personas entonces con todos estos métodos siempre tiendo a decirles que son guías que si yo yo puedo decir ahí esto no es cierto esto no es cierto esto es mentira y lo rechazo o puedo simplemente empezar a probarlo que tal que si sirva si lo intento y no funciona como les digo es una experiencia y si si funciona es un regalo que se están dando ustedes mismos entonces todas estas cosas que escuchan todas estas guías que comparten estos libros maravillosos y lo que trato de compartirles acá simplemente siempre les digo tengan la mente abierta quien quita y funciona a veces encontramos grandes regalos detrás de las cosas que a veces no nos llaman la atención y que rechazamos entonces cuando le cerramos la puerta a algo que no conocemos nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos decen ese regalo de permitirse probar las cosas quien quita y funcione entonces la primera tareita agradecer al levantarse si ustedes empiezan a hacerlo se van a dar cuenta que tienen muchas razones para agradecer ahorita más adelante vamos a hablar de un diario de agradecimiento que va a ser una ayuda si empezamos a incorporar el agradecimiento en nuestra vida cuando empiezas a enfocarte en todo por lo que puedes estar agradecido ahora todo comienza a mejorar cuando empiezas a enfocarte en lo que tienes ahora para estar agradecido todo comienza a mejorar damos las cosas por sentado porque vivimos como si fuésemos a vivir eternamente dejando la felicidad y otras cosas importantes para más adelante de vez en cuando recibimos un recordatorio alguien cercano enferma o alguien cercano enferma o muere entonces nos detenemos y reflexionamos por un momento y prometemos vivir con mayor atención pero unos días después continuamos con los viejos hábitos damos todo por sentado porque bueno todos sabemos que en algún momento nos vamos a ir de acá todos sabemos que en algún momento vamos a partir vamos a morir vamos a fallecer como le digamos que es lo mismo pero decimos bueno va a pasar en algún momento pero pues mientras esté vivo voy a seguir ocupado voy a seguir preocupado voy a seguir estresado voy a seguir enojado o de la forma que yo decida vivir mi vida en este momento a veces ocurre eso una persona que estaba muy bien de repente enferma y cae grave en una cama o una persona que estaba bien viviendo su vida tranquilamente cercana conocida a un familiar fallece y nos hace preguntarnos y nos hace como nos mete este pellizconcito de decir wow qué temporal es la vida que efímero es todo mira esa persona ayer estaba bien yo hablé con esa persona antier y hoy falleció y yo preocupándome por esto y por esto y digamos que tenemos un breve momento de reflexión y empezamos a decir bueno teniendo en cuenta que como esa persona tenía tantos sueños tenía tantas cosas por hacer o como yo vi a esa persona de bien y se fue una persona que se preocupaba muchísimo por el dinero y mira se fue y todo el dinero quedó acá todas las cosas por las que peleaba se quedaron aquí no es que voy a empezar a ocuparme pero qué pasa como damos todo por sentado con los días se nos va olvidando y decimos bueno ya ella ya se murió pues se nos olvida hasta el muerto a veces se nos olvida hasta la persona que se fue y seguimos viviendo esperando que pase algo que nos dé una razón para estar agradecidos decimos voy a estar agradecido con la vida cuando tenga mi casa después de que tengo mi casa digo voy a estar agradecido con la vida cuando tenga una casa más grande después de la casa más grande digo cuando tenga un carro tengo el carro cuando tengo uno más grande y así me pasó toda la vida y así desperdicio la vida esperando que lleguen más razones para agradecer y no me doy cuenta que estoy lleno de razones para agradecer hasta las cosas más pequeñas hasta las cosas más minúsculas que tú des por sentadas que tú dices ahí sí ya se hicieron parte de mi cotidianidad son cosas que veo todos los días a veces se nos olvida primero los esfuerzos que hay detrás de eso a veces se nos olvida repasar nuestra historia personal y es tan importante es tan bonito y nos ayuda a hacer tanto este proceso de catarsis repasar nuestra historia personal a veces tenemos éxito en la vida y nos acostumbramos tanto a ese éxito que decimos bueno voy a seguir subiendo voy a seguir avanzando y llegamos a un momento en que decimos ya no disfruto estar aquí ya no tengo tiempo para mí antes no tenía nada pero tenía tiempo o antes me comía un pan y era feliz con ese pan y ahora estoy comiendo en un restaurante carmen no disfruto nada porque estás ocupado dando todo por sentado ese sueño que pensaste que te iba a hacer feliz resulta que lo tienes y no te hace feliz qué tal si estuvieses ocupado agradeciendo si estuvieses disfrutando y agradeciendo cada pequeño paso que das cualquier paso como les digo es un logro por eso en ocasiones yo vengo acá y les cuento todo y les digo ay miren me compré un lapicero ahí tengo una nueva laca y tengo un tengo una taza porque porque todos son razones para estar agradecidos entonces uno de los mensajes que yo lo que yo trato que yo intento darles acá en mentes positivas es eso que agradezcan que se premien que se feliciten que le agradezcan a dios al universo y a la vida todas las cosas todos los pasos que logren que ustedes pueden decir eso es insignificante pero en realidad pueden ser el ejemplo para otra persona otra persona puede querer estar logrando lo que ustedes están logrando y que para ustedes en realidad es como es insignificante ya lo hice bueno tengo más cosas por hacer entonces esa es una de las cosas que es importante recordar ya en tus zonas erróneas el primer capítulo nos dejó un mensaje que espero que se les haya quedado a todos la muerte siempre está caminando al lado de nosotros entonces si sabemos que la muerte siempre está caminando al lado de nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida quejándonos agradeciendo esperando que pase algo para poder estar agradecidos y si me muero ya y si me muero en cinco minutos y si me muero en una hora y si me muero mañana entonces me fui enojado me fui quejándome y tenía tantas razones para agradecer y si creo que existe un cielo entonces voy a llegar al cielo a decir ay pues madre me faltó tanto por hacer y estaba ocupado quejándome y si creo que no existe un cielo sino que hay una reencarnación y reencarno de una voy a estar que me pasó si es que me acuerdo entonces recuerden muchísimo es siempre la muerte con el tiempo aprendes que no es una enemiga que simplemente es un ciclo natural como lo es nacer que siempre que es una compañera que va a estar ahí pero entonces es una compañera que me está recordando que tarde o temprano todo todas las preocupaciones y todo por lo que en este momento me quejo mi atormento se va a acabar y la vida dios el universo me sigue regalando tantas cosas por agradecer será que estoy dando todo por sentado simplemente digo ay si ya lo tengo ya no importa cuando se encuentran haciendo eso una recomendación que yo les puedo dar no es una recomendación del libro es una recomendación personal revisen su historia personal y se van a dar cuenta que han superado tantas cosas que han logrado tantas cosas que van a sentir ese agradecimiento van a sentir como todo su pecho se infle de agradecimiento porque van a decir wow estaba pensando que bueno que ya hice todo pero mira hoy tengo una cama y hace 10 años dormía en un colchón en el piso en una alfombra es todo eso todas esas cosas que a veces la gente da por pequeñas a veces tú le dices a una persona mira tengo no sé me compré una camisa nueva o me compré un saco unos zapatos un lapicero y para la persona es como si no sabe el esfuerzo personal que hubo detrás de eso entonces valoren y recuerden su historia personal porque la historia de cada uno de ustedes es importante todos los pequeños logros que ustedes han hecho que han superado son importantes y los definen muchas veces a ustedes y les ayuda muchísimo también a entender y a recordar por qué pueden estar agradecidos continuemos por acá nos dice que cuando hay que empezar con el agradecimiento cuando voy a empezar con esta rutina de agradecimiento ya ahora en este mismo momento detente y agradece por estar vivo por el regalazo que es la vida deja que se convierta en parte de tu naturaleza deja que el agradecimiento se convierta en una parte de ti sea agradecido por lo que tienes por todas las cosas pequeñas que te rodean e incluso por las cosas que aún no tienes joseph murphy en el poder de la mente subconsciente nos dice lo importante que es agradecer por lo que aún no tengo cuando yo agradezco por lo que no tengo cuando yo agradezco por esos sueños que tengo en mi mente que estoy visualizando pero que aún no he materializado en mi vida estoy mandando un mensaje al universo estoy diciendo dámelo ya estoy listo dámelo ya y si hemos estudiado metafísica si hemos leído señor main si hemos leído a joseph murphy a con y a neville ustedes me van a entender de qué estoy hablando y si no lo han hecho los invito yo tengo un canal de respaldo donde están todos estos audiolibros que he compartido de con y méndez y de san jormain que se llama dan y mentes positivas por allá hay libros de metafísica y también es al poder de la mente subconsciente entonces los invito a que los escuchen y de pronto me entienden de lo que estoy hablando ahora nos vamos para el capítulo 2 que se llama empecemos aquí vamos a hablar de los diarios de la gratitud cómo hacerlos y por qué es importante hacerlos lo primero que nos dicen es que el poder de la gratitud puede cambiar tu vida pero antes de eso debes saber en qué punto te encuentras ahora qué tienes para estar agradecido en qué partes de tu vida de pronto no te sientes agradecido una pequeña advertencia que nos hace el autor sentirse con derecho a algo sólo por el hecho de haber nacido es el camino a la infelicidad la frustración o incluso la depresión la vida no te debe nada la sociedad no te debe nada dios no te debe nada tus padres no te deben nada muchísimas veces pasa que de pronto vamos por la vida sin lograr esos sueños que hemos tenido en nuestra mente decimos yo quiero lograr esto quiero lograr esto más allá quiero lograr aquello pero no lo logro entonces empiezo a culpar empiezo a buscar culpables es culpa de dios porque es que dios a otras personas si les ayuda y a mí no me ayuda es culpa de mis padres que teniendo esto deberían de darme los que mis padres no me acompañan es que mi pareja no me apoya bueno lo primero que nos dice el autor en este libro es que nosotros no tenemos que sentirnos con derecho a nada que cuando hacemos esto lo que hacemos es que construimos nuestro propio camino hacia la infelicidad y hacia la escasez hacernos responsables de que bueno la única persona que puede cambiar las circunstancias las circunstancias perdón en las que estoy soy yo así que voy a dejar de culpar si me encuentro culpando a alguien más a un tercero sea quien sea de mi situación actual pues en este momento tengo que dejar de hacerlo tengo que colocar una pausa y decir bueno esa persona no tiene la culpa dios no tiene la culpa el país donde nací los padres que tuve nadie tiene la culpa me voy a ser responsable por la vida que tengo me voy a ser responsable por crear la vida que quiero y me voy a ser responsable por empezar porque bueno si yo me encuentro con algo de mí o estoy viviendo una vida que no me gusta estoy en un lugar que no me gusta viendo unas circunstancias que no me gustan créanme que el peor consejero y la peor herramienta es quejarse cuando usted empieza a quejarse cuando usted vuelve parte de su vida quejarse lo que hace es que atrae muchísimas cosas más por las cuales valgas de la redundancia quejarse no sé si han hecho ese ejercicio yo sí lo he hecho la verdad hablo desde mi experiencia personal todos tenemos experiencias diferentes pero desde mi experiencia personal si recuerdo momentos de mi vida donde todo estaba saliendo horrible y pues como todo ser humano empiezo a quejarme por lo que me está pasando y me llegaban mil razones más para quejarme entonces parte del proceso todos son procesos parte de mi proceso ahora lo leo en el libro entonces aprovecho y les cuento es eso cuando ocurren cosas malas he aprendido a no quejarme y si me encuentro quejándome ya tengo como el bombillito rojo que me dice cállese cállese que va a traer más cosas por las cuales quejarse entonces chito siga con su vida y pasan cosas que en otro momento dices bueno esto me hubiese derrumbado pero ahora ok listo esto va a pasar de peor ese salido entonces lo primero hacerse cargo de su propia vida dejar de culpar a los demás para poder empezar a haber cambios cuando entiendas esta verdad que nadie te debe nada empezarás a tomar responsabilidad e irás a buscar lo que quieres puede que no sea fácil y puede costarte trabajo y esfuerzo pero recuerda que puedes conseguir lo que todos estamos en la capacidad de conseguir esas cosas que deseamos ahora nos presenta el libro dos ejercicios que son el inicio de este camino para estar agradecidos por todo a muchas personas que el autor les recomienda hacerlos les han dado grandes resultados él cuenta que ha trabajado con actores famosos con presidentes con muchas personas que van a sus cursos y a sus seminarios y que son personas que están en algún momento de su vida se han sentido fracasados se han sentido que ya no saben más qué hacer y esos ejercicios les han ayudado a conectar con la gratitud y a conectar con esa fuerza interior que tiene cada uno dentro de sí para lograr las cosas que desean el primer ejercicio es hacer una lista de todas las cosas por las que estás agradecido esta debe ser una lista larga y debes agregar cosas a esta lista todos los días primero hacer una lista por todas las cosas que estás agradecido y comprometerte a agregar cosas nuevas todos los días segundo escribe de tres a cinco cosas por las que estás agradecido todos los días al inicio puede que sea difícil porque como les digo en ocasiones damos todo por sentado y pensamos que todo está mal pero cuando empezamos desde lo más pequeño vamos encontrando que a veces la hoja no nos alcanza lee tu lista de gratitud al levantarte si lo haces con frecuencia y añades cosas el efecto de gratitud se hace cada vez más grande inténtalo eso puede provocar un cambio en tu vida piensa en lo diferentes que serían tus días y al levantarte te enfocas en agradecer en lugar de preocuparte por lo que no tienes o por los problemas que tienes que solucionar como todo hábito cuesta trabajo y tiempo integrar la gratitud a nuestra vida si antes estabas acostumbrado a quejarte y a esperar que las cosas cambiaran sé constante y no falles no te rindas si no ves resultados inmediatos siente la gratitud no sólo repitas las cosas lo mismo con estos diarios de la gratitud pasa muchísimo con las meditaciones con las afirmaciones con los decretos metafísicos que a veces queremos resultados inmediatos en ocasiones queremos que lo que leemos en el libro que estas guías sean una varita mágica entonces decimos bueno yo voy a empezar con mi diario de la gratitud pero yo no veo cambios en mí todavía me estoy quejando todavía me chocan las mismas cosas bueno hay que ser constante y comprometerse con uno mismo a no fallar recordar que el proceso lo hago por mí recordar que el proceso lo hago para tener una vida mejor para tener esa vida que me siento que merezco que siento perdón que me merezco lo dije al revés por ustedes me entendieron entonces como siempre a veces en ocasiones les he dicho cuando hablamos de metafísica hablamos de afirmaciones y decretos y meditaciones que en ocasiones nos pasa que encontramos libros de meditaciones espectaculares o vamos a seminarios o leemos libros sobre eso y decimos bueno esa persona habla de los beneficios de la meditación pero yo estoy meditando y no pasa nada antes me desconcentro y me siento peor bueno es un trabajo de constancia de disciplina y de compromiso ahora nos vamos con el capítulo 3 antes de pasar a este capítulo entonces les dejo un pequeño paréntesis en el capítulo 2 recuerden hacer los compromisos con ustedes mismos hagan el compromiso inténtenlo y se van a dar cuenta que si funciona se van a dar cuenta que si funciona y que lo intentaron el tiempo no se pierde el tiempo no se pierde el tiempo no se pierde tratando de mejorar el capítulo 3 se llama el impacto de la gratitud en tus relaciones sociales lo importa la importancia de ser agradecidos di gracias la gratitud no sólo mejora tu salud y tu forma de pensar sino que también mejora tus relaciones no es suficiente sentirse agradecido hacia las personas y apresar y apreciarlas en silencio debes mostrar esta gratitud y este aprecio a todos los que lo merecen mostrar gratitud es una forma de mostrar a las personas que las respetas ser agradecido es tan bueno para ti como para la persona a la que estás agradecido esto hace que todo funcione mejor ser agradecido la importancia de ser agradecido yo recuerdo una frase muchísimo que me decían en un trabajo que tuve una señora muy amable muy querida con la que trabajaba siempre me decía el acomedido el agradecido se encuentra lo escondido se gana lo escondido cuando nosotros somos agradecidos con las demás personas lo primero que estamos haciendo es que estamos atrayendo a nosotros más cosas buenas lo segundo cuando una persona es agradecida se abre las puertas con las otras personas a recibir más oportunidades yo creo que todos en la vida en algún momento hemos conocido personas a quienes digamos en algún momento le hemos colaborado le hemos abierto las puertas de nuestra vida les hemos ayudado en algo y la persona después lo que hace es que es totalmente desagradecida la persona lo que hace es que digamos que le da una patada a esa ayuda que le damos y vemos cómo va por la vida haciendo eso con las demás personas y vemos cómo la vida le va saliendo mal entonces no es sólo estar agradecido con la vida con dios con el universo por lo que recibimos sino que también debemos ser agradecidos con las personas que nos ayudan en alguna forma porque nadie ninguna persona tiene la obligación de ayudarnos en realidad hay que ser crudo y nadie tiene la obligación de hacerlo y cuando una persona lo hace lo que podemos hacer por esa persona que sentir gratitud hacia esa persona hacerle saber nos dice mar reclado que no es sólo con sentir esa gratitud en silencio que hay que decirle que hay que agradecerle dar un muchas gracias muchas gracias por lo que hiciste muchas gracias por ayudarme con esto te agradezco muchísimo y sentir ese agradecimiento ser desagradecido no es una buena digamos que no es una buena actitud hay otra frase que no me acuerdo de quién es pero yo siempre les digo ustedes ustedes son súper pilos y ustedes me recuerdan de quién es la frase cuando al desagradecido se le olvida a quien le ayudó la miseria se lo recuerda entonces esa es la importancia de agradecerle a las personas cuando hacen algo bueno por nosotros no vaya a ser que simplemente alguien nos ayudó en algún momento de la vida nosotros no nos importó y antes le hicimos un mal a esa persona o simplemente no sé perjudicamos a esa persona de alguna forma y la vida vuelve y nos coloque en una situación que nos haga pedir ayuda y ya esa persona no nos brinde ayuda por la manera en la que le devolvimos lo que hizo una vez por nosotros entonces hay que ser agradecidos hay que dar las gracias el otro paso que nos dice aparte de ser agradecidos de agradecer lo que otros hacen por nosotros es sonreír sonriendo a las personas puedes lograr mucho y es una manera fácil de decir gracias la sonrisa es contagiosa sonreír no es sólo bueno para tus relaciones sino también para tu salud a veces en ocasiones bueno a mí me ha pasado en los comentarios yo siempre les cuento los chismes a mí me ha pasado muchísimo en los comentarios que me dicen lea más y explique menos de gestas riendo tanto que eso desconcentra la sonrisa es terapéutica empecemos porque es terapéutica sonreír activa unas sustancias hormonas no me acuerdo cómo se llaman en el cuerpo que nos ayudan a vernos más jóvenes y a vernos más bonitos y todos nos queremos ver jóvenes y más bonito cierto que sí segundo la sonrisa es una manera de dar las gracias también muchas veces una persona hace algo bueno por nosotros y no alcanzamos a darle las gracias pero una sonrisa y sonrisas que tú entiendes que es un agradecimiento entonces regalar una sonrisa no cuesta nada sonreír es bueno para nosotros y es bueno para quien recibe la sonrisa puede en ocasiones que esa sonrisa le alegre el día a una persona que está pasando de pronto por un mal momento y esa sonrisa a mí me pasaba muchísimo cuando trabajaba en atención al cliente en mis primeros trabajos yo no les digo mentiras yo odiaba a sus trabajos los odiaba con todo mi ser no me gustaban muchísimo pero bueno eran era un proceso por el que estaba pasando en mi vida estaba muy joven tenía 17 18 años y entonces uno a esa edad dice bueno estoy frustrado porque quiero hacer cosas y no las puedo hacer y en ocasiones habían personas habían clientes que iban y eran tan amables contigo y se reían y te daban las gracias porque tú les prestas un servicio venderles un helado que como que te alegraban el día entonces con pequeñas cosas vas aprendiendo lo poderosa que es regalar una sonrisa y si ustedes encuentran que les molesta que una persona se ría mucho les molesta que una persona se sonría al hablar o se sonría al decir las cosas revísense el problema no es del risueño el problema es de usted que le choca la risa del otro el otro simplemente se está expresando como es que le gusta y como les digo veámoslo por el lado de la belleza a todos nos gusta vernos jóvenes y bonitos reírselo hace ver a uno más bonito ahora nos dicen un ejercicio que nos ayudará a practicar el agradecimiento en las relaciones con los demás el primer paso es hacer una lista de todas las personas que te rodean cuando fue la última vez que agradeciste que estuvieran en tu vida una lista lo primero hacer una lista de todas las personas que te rodean y preguntarte cuándo fue la última vez que agradeciste que estuvieran en tu vida muchísimas veces lo que nos dice el capítulo 1 damos las cosas por sentados y no agradecemos por las personas que nos rodean agradecemos por las cosas materiales pero agradecemos por mamá por papá por los hermanos por la familia por el esposo por los hijos por la esposa por el amor que nos tienen las personas que están cerca de nosotros no sólo agradecer lo material material lo más importante es eso será que no le estoy dando el valor que tienen esas personas que están a mi alrededor será que simplemente doy por sentado que bueno ya me casé tengo hijos mis hijos están ahí sí que bonitos pero en realidad estoy viendo que ese niño gritón que raya paredes y que tumba todo sería el deseo de una familia que no puede tener bebés de pronto ya me acostumbré a ver a mi esposo y a mi esposa a mi lado y ese hombre y esa mujer que me ama me quiere y me respeta es el sueño de una persona que cree en el amor pero que aún no ha encontrado la persona que desea ese es el primer paso el segundo paso es cuando fue la última vez que les dijiste a esos seres amados gracias cuando les agradecimos por su les agradecemos agradecimos sí por su amor por su compañía por su lealtad por su respeto por aguantarnos en ocasiones nos aguantan el otro paso es decir gracias y hacerlo en serio ser honesto al agradecer hazlo todos los días comprometete contigo mismo de hacerlo todos los días de ahora en adelante todos los días agradecer por las personas que tengo que me quieren y que están a mi lado si nos ponemos a mirar siempre tenemos alguien que nos quiere nunca estamos realmente sin amor puede ser que bueno no tengo pareja no tengo hijos mi familia está lejos pero tengo amigos hay compañeros de trabajo que se vuelven muy buenos amigos hay amigos que se convierten en hermanos en realidad estoy agradeciendo por esas personas y les estoy agradeciendo a esas personas por lo que me dan por cómo mejoran mi vida con su amor con su cariño con su lealtad con su respeto y con su compañía ahora nos vamos al capítulo 4 el capítulo 4 se llama el efecto de la gratitud en tu mente y aprovecho por acá y los leo que hace rato no los leo miltred ari alicia angélica que bueno que estés por aquí angélica que bueno verte que bueno verte aquí pedro jose luis esther muy buenas noches muchas gracias por estar acá vámonos con el cuarto capítulo el efecto de la gratitud en tu mente cuáles son las cosas que tienes en tu vida que das por sentado hay tantas cosas relaciones y amistades en nuestras vidas que no las valoramos hasta que desaparecen a menudo damos por sentado a las personas que tienen un impacto positivo en nosotros sin ser conscientes de ello si tienes personas que te quieren y se preocupan por ti cuando fue la última vez que estuviste verdaderamente agradecido por tenerlos recuerda que es importante ponerlos en tu lista de gratitud e incluye los cuando escribas las tres cosas por las que estás agradecido hoy en el capítulo anterior hablamos de la lista de la gratitud cómo hacer nuestra lista de gratitud y las tres cosas por las que estamos muy agradecidos así como colocamos nuestra vida respirar tener un techo sobre nuestra cabeza bla 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 coloquemos a esas personas agradecer damos por sentado lo que les dije hace un momento y creo que es importante repetirlo estamos por sentado que nuestros padres nos quieren que nuestros amigos nos quieren nuestros hijos nuestra pareja pero en realidad nos sentimos ese agradecimiento de tener una persona de tener personas que nos aman coloquemos los en esa lista así se nos deja de olvidar a veces la costumbre el día a día todo lo que implica el día a día nos arrastra nos lleva como en una gran digamos cómo se llama una que le dicen borrasca pero yo no sé yo sé que no es borrasca pero bueno es un cuando el río se crece y arrastra todo así así nos arrastra la costumbre nos arrastra al día a día y nosotros pensamos que bueno que las personas que están a nuestro lado nos acostumbramos a verlas nos acostumbramos a su compañía las demostraciones de afecto que tienen con nosotros pues las vemos bien pero no las agradecemos recuerden colocar en esa lista de las tres razones las tres cosas por las que estás agradecido todos los días a esas personas que están junto a ti esas personas que te quieren y que si no están junto a ti pues te cuidan y te protegen de pronto por aquí alguien me dice cómo es que se llama huay con es que se me está olvidando como se dice se me está olvidando y me acordé de la palabra del pueblo que era borrasca pero yo sé que no es una borrasca es cuando el río se crece y lleva consigo piedras y avalancha avalancha ya una avalancha como una avalancha así a veces eso pasa con nosotros y las preocupaciones del día a día nos arrastra nos arrastra y nos hace ver todo como tan natural que nos importa que esté ahí y a veces como nos dice el inicio de este capítulo la vida nos quita eso que no valoramos y empezamos a valorarlo apenas ya no está ahí apenas ya no podemos devolver el tiempo y no podemos hacer nada por eso es importante valorar las cosas y valorar y valorar a las personas que están en nuestra vida mientras estén ahí ahí bueno eso es frase de canción y frases de muchos libros las a veces los los velorios y los cementerios están más llenos de amor que las casas porque porque el arrepentimiento pesa todo lo que no dijimos todo lo que no hicimos por una persona lo queremos ver cuando la persona ya no está cuando la persona se ha ido entonces por eso en ocasiones los velorios se ven y los entierros se ven tan llenos de amor pero ese amor nunca se le dijo a la persona mientras estaba con vida entonces un recordatorio que es el hecho de que la muerte siempre camina junto a nosotros no es sólo para que nosotros revisemos cómo vivimos sino también para que revisemos cómo valoramos a las personas que están en nuestra vida las personas que amamos porque en cualquier momento no sólo la muerte camina al lado de nosotros camina al lado de ellos y cuántas veces dejamos de decirle a esas personas que las amamos que las queremos que les agradecemos el amor y que les perdonamos las cosas que en algún momento hicieron mal y esperamos que muera para ir a llorar y yo me acuerdo es una frase que dice muchísimo mi mamá mi mamá tiene un encanto por ir a funerales a ella le encantan no sé si ya lo dejó pero cuando yo era pequeña no se podía morir nadie porque siempre estábamos allá y mi mamá decía el que más llora el que más grita fue el que portó más mal con el muerto y bueno en ocasiones no siempre es así no me malinterpreten pero en ocasiones esperamos que la persona ya no esté para poder ir a decirle cuánto la amábamos cuánto le agradecíamos y en ocasiones pasa muchísimo que dejamos de hablarnos dejamos de ver a personas muchos años por orgullo o damos por sentado que nuestra pareja nuestros hijos nuestra familia ya saben que los queremos para qué se los voy a decir para qué le voy a agradecer a mi mamá por su cariño si ella ya lo sabe de pronto no está de más decírselo no está de más de decirle y recordarle a tus hijos que los amas a las personas que están contigo que las amas a veces puede ser muy tarde y una frase de una creo que es un poema que se llama no me acuerdo el nombre del poema no me acuerdo de quién escribe el poema ustedes me conocen se llama que hay que recordar que tenemos que valorar a las personas que amamos porque los recuerdos no se pueden abrazar recuerda hacer del agradecimiento un hábito agradece por todo lo que te brinda la vida la posibilidad de ver escuchar el aire que te refresca el sonido de las aves al cantar tu hogar tu ropa alguna vez te has sentido agradecido por ello alguna vez te has sentido agradecido por la ropa que tienes respuesta si haces de la gratitud un hábito comenzarás a enfocarte en lo que es positivo y bueno en tu vida y en tu mundo las partes malas de tu vida no desaparecerán mágicamente pero la gratitud también te hará más resistente lo que significa que podrás afrontar mejor los aspectos negativos de tu vida y te podrás recuperar más rápido de los golpes bajos que esta misma te da eso es muy importante cuando empezamos un hábito como lo es la gratitud como lo es la implementar el agradecimiento en nuestra vida en ocasiones pasa que viene una adversidad viene algo y decimos bueno esto no sirve para nada porque equivocamente pensamos que el hecho de implementar un nuevo hábito de probar un nuevo hábito nuestra vida va a hacer que todo sea color rosa decimos yo voy a ser más agradecido y todo va a ser color rosa y llegó el primer problema esto no sirve esto es algo que yo he escuchado muchísimo que pasa en algunas religiones y algunos de mis familiares practican algunos cultos algunas religiones y yo me acuerdo que cuando tenía como 14 años mi hermana me llevaba muchísimo con ella como para que yo conociera y todo y veía muchísimo que pasaba que cuando las personas llegaban a las iglesias y todo empezaban a ocurrir sucesos en su vida malos empezaban a ocurrir adversidades se iban y decían claro es que la iglesia pues dios no sirve para nada dios no me escucha porque pues si me escuchara pasaría esto bueno es un ejemplo ustedes me conocen yo no soy muy religiosa obviamente creo muchísimo en dios pero pues no soy muy religiosa pero les coloco este ejemplo porque pasa muchísimo con la gratitud pasa muchísimo cuando empezamos con un nuevo cambio en nuestra vida por ejemplo he conocido personas que de salud son súper sanas y empiezan a cuidarse empiezan a hacer ejercicio y fun se enferman y dicen no claro yo hubiese seguido comiendo como comía y no me hubiera enfermado hubiera seguido haciendo lo que hacía y no me enfermaba y empiezo un cambio empiezo un hábito y vea lo que me pasa empiezo a practicar la gratitud y las cosas van a seguir saliendo mal es que esto no sirve no es que todo es un proceso y a veces en cuestiones de fe yo me acuerdo que en la iglesia donde iba mi hermana lo decían muchísimo y es que bueno dios te prueba la vida te prueba en realidad quieres eso en realidad vas a implementar ese hábito bueno entonces veamos veamos cómo vas a afrontar las cosas y el agradecimiento como lo dice aquí no es que los problemas van a desaparecer mágicamente sino que la gratitud también te hará más resistente lo que significa que podrás afrontar mejor los aspectos negativos de tu vida y te podrás recuperar más rápido de los golpes bajos te vas a recuperar más rápido porque ahorita en el capítulo 6 si no está si no estoy mal vamos a aprender por qué es importante agradecer por las cosas malas que nos pasan algo que es muy difícil de hacer yo sé que cuando uno está pasando por un proceso difícil agradecer por lo malo que le está pasando pues quedan los libros y uno dice no pues yo voy a agradecer por esto que me tiene llorando yo voy a agradecer por esto que me dejó en la quiebra pero hay que hacerlo porque ahorita le digo porque nos dice que está comprobado que la gratitud aumenta nuestro optimismo y nos hace ver más oportunidades el éxito sea lo que sea para ti es sólo la consecuencia lógica de nuestro optimismo elevado una mejor actitud y el aprovechamiento de las oportunidades porque es importante porque se dice que el agradecimiento nos abre oportunidades nos abre puertas perdón se dice que nos ayuda a alcanzar el éxito porque la gratitud nos ayuda a tener una mejor la gratitud nos ayuda a tener una mejor actitud frente a las oportunidades todos hemos conocido personas pesimistas o en algún momento de nuestra vida hemos sido pesimistas porque en ocasiones tenemos que pasar por todo para poder mejorar cuando tú conoces a un pesimista el pesimista ve todo lo malo entonces hay una nueva oportunidad de pronto digamos que está aburrido en un trabajo no le gusta el trabajo que tiene y le ofrecen un nuevo trabajo y dice ay no no pero es que yo he escuchado que allá lo explotan mucho a uno no pero mira porque no lo pruebas porque no pruebas eso no es que yo trabajé en algo parecido y me fue muy mal de pronto digamos está soltero soltera y conoce a una persona y no es de eso tan bueno no dan tanto vea me está tratando muy bien y yo a mí ya me pasó que yo tenía un novio una novia que me trataba así y me dejó al mes y yo sufrí mucho cuando nosotros somos positivos y agradecidos cuando practicamos el agradecimiento empezamos a tener una actitud y una mentalidad más positiva frente a las oportunidades entonces si llega una nueva oportunidad no vamos a empezar a decir ay es que no es que yo hice algo así una vez bueno lo voy a hacer lo voy a intentar voy a intentar que es lo peor que puede pasar que no me gusta y si no me gusta pues no lo vuelvo a hacer me voy me salgo y busco otra cosa que hacer ese es uno de los beneficios del agradecimiento que nos ayuda a tener una mente más positiva a ver las cosas de una manera más positiva no ver las cosas desde esto va a salir mal es que esto no me conviene bla 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 sino que vemos oportunidades en todas partes y aprendemos a tomar esas oportunidades con la mente abierta y a no pensar que cada oportunidad de pronto es que no nos conviene es que yo para qué voy a hacer eso y así recuerda que la gratitud es el mejor antídoto para las emociones dolorosas y sobre todo es una elección tú eliges no es una obligación tú tienes toda la potestad de decidir si quieres seguir quejándote o si quieres empezar a ser agradecido si dedicas tiempo a estar agradecido todos los días serás más feliz eso no significa que seas feliz todo el tiempo nadie lo es estaba leyendo ahorita que estaba terminando acá de redactar este libro de cambia 30 días para cambiar tus hábitos algo así cambia tu vida de marc reclau el libro más famoso de él es un libro ese libro que fue un boom en su momento si no estoy mal este libro es como el 2013 2015 ojalá no me equivoqué de la fecha si ustedes saben la fecha les agradezco si me la cuentan por acá o en los comentarios él escribió un libro hace poco donde habla de eso que está diciendo acá que es importante que bueno estar agradecido todos los días nos va a ayudar a ser más felices pero eso no significa ahí ustedes pueden creer que se me cayó la bala ustedes pueden creer que se me cayó la bala permitan un momentico que yo sí sentía que algo como que se me movía en la cabeza espérenme qué pena con ustedes cosas que pasan un pequeño ya pequeño desliz aquí se me cayó la bala bueno va a caer más despelucada pero bueno ya él hablaba de que un lecho a veces le dicen a las personas bueno la felicidad hay que hay que ser felices todo el tiempo y decimos bueno ocurre algo algo que me molesta algo que me duele y de pronto estoy practicando mal esto estoy haciendo mal porque no me siento feliz todos los días y algo que me parece muy importante voy a leer los otros dos libros que escuché del que me llamaron la atención que es el de 30 días para cambiar tu vida y tus hábitos y otro que no me acuerdo cómo se llama pero es un globito riéndose que habla sobre la felicidad para que los analicemos acá juntos también es muy importante también ver ese lado realista también ver ese lado realista de la felicidad de recordar que el hecho de que tengamos buenos hábitos en nuestra vida que nos comprometamos a mejorar nuestros hábitos nuestra vida la forma en la que nos comportamos no significa que vamos a estar felices todo el tiempo que las personas que a veces que vemos que nos dicen yo soy feliz todo el día todos los días después te da cuenta pasa muchísimo siempre digo que pasa muchísimo en redes sociales que las redes sociales que pues se han vuelto una ventana un medio de trabajo para muchas personas un medio para que las personas conozcan los talentos de otros pero también se ha vuelto una ventana para que la gente venda una vida que no que no tiene y uno ve muchísimo las parejadas famosas de redes sociales como ante ante las redes son un amor y en realidad después resulta que es que había todo tipo de maltrato y todo tipo de cosas dentro entonces es muy importante no culparse no sentirse mal y no sentirse digamos en algún momento la peor persona del mundo porque decimos bueno es que yo estoy practicando el agradecimiento estoy practicando esto estoy aprendiendo este nuevo hábito pero todavía me enojan las cosas hoy no amanecí feliz y me esfuerzan y me dicen es que tienes que estar feliz porque entonces si tú eres una persona muy espiritual porque no estás feliz todos los días no nadie es feliz todo el tiempo todos como seres humanos tenemos nuestros momentos tenemos los momentos de estar muy bien un día estar de pronto más apagados pero es importante recordar que nadie es feliz todo el tiempo lo que nos da la gratitud por ejemplo son herramientas para superar las adversidades si yo estoy enfocado en agradecer créanme que uno va encontrando soluciones a ese problema que puede que en este momento le esté preocupando nos dice que otro efecto positivo de la gratitud es que a medida que te vuelves más feliz atraes cosas y situaciones que te hacen más feliz es frase de cajón aquí en mentes positivas siempre se las digo uno atrae lo que piensa y si yo todo el tiempo estoy pensando en calamidad atraigo calamidad si yo todo el tiempo estoy pensando en escasez atraigo escasez pero si yo todo el tiempo estoy agradeciendo y estoy agradeciendo hasta las cosas que aún no tengo estoy agradeciendo por todo y me siento feliz por las cosas que tengo y me siento feliz por cada logro y por cada paso que voy que doy adivinen qué es lo que voy a atraer a mi vida más razones para agradecer hay un ejercicio que no me acuerdo dónde lo leí a ustedes ya me conocen de que habían personas que agradecían por un peso porque tenían un peso y le agradecían a dios a la vida del universo por ese peso que era el fruto de su esfuerzo de su trabajo y agradecían por tener ese peso la vida les daba 100 pesos más para agradecer entonces la gratitud es muy importante yo les había hablado del optimismo en un directo que hice hace unos meses no me acuerdo ni cuando lo hice pero me acuerdo que lo hice estoy leyendo un libro sobre sobre eso que les voy a compartir también aquí yo me demoro para aparecer pero aparezco es que esta semana ha estado como enfermita después les cuento el chisme capítulo 5 la actitud de gratitud y tu cuerpo ahora vamos a ver cómo es que la gratitud me puede ayudar a tener una mejor salud la gratitud lo mejora todo esto es una frase que hay que la debía haber colocado por allá pero ahí ven yo que toda revolta es la de haber colocado por allá pero yo coloco por allá el nombre del libro para las personas que entran después de que se acabó el directo para que sepan de qué libro es que estamos hablando pero entonces tengan esta anoten si van a hacer su diario de gratitud les doy una recomendación que pienso ya ayuda muchísimo así encabezado para marcar el cuaderno como cuando íbamos a la escuela la gratitud lo mejora todo un recordatorio yo cuando era adolescente colocaba como recordatorios frasecitas en mi habitación mano le gustaban y me las botaban entonces yo las colocaba en el armario entonces esta es una una frasecita de esas de tener ahí no sé en el celular donde la veamos la gratitud lo mejora todo cuando nos sentimos bien con nosotros mismos nos cuidamos mejor comemos alimentos sanos y hasta disfrutamos hacer ejercicio o dar largos paseos está científicamente comprobado que el optimismo y una actitud positiva son buenos para la salud cuando nos sentimos bien con nosotros mismos nos cuidamos mejor en ocasiones decimos bueno voy a hacer ejercicio para verme más grandota para verme más grandote para tener más músculos para tener más piernotas más cinturita para que otras personas me vean y a veces hemos visto muchos casos de personas que se enferman que se privan de muchísimas cosas simplemente por tratar de agradar a los demás y entrar en los estándares de lo que es bonito según la sociedad cuando yo me siento bien conmigo mismo cuando yo estoy agradecido por el cuerpo que quiero que tengo yo amo mi cuerpo respeto mi cuerpo pero bueno resulta que me subí un poquito de peso y este peso me dificulta caminar porque me asfixio o de pronto me mareo porque se me subió el colesterol porque estoy comiendo más de este alimento entonces como yo estoy agradecido con este cuerpo lo voy a cuidar y una forma de cuidarlo es bueno voy a hacer ejercicio me voy a alimentar mejor voy a dejar de comer esos alimentos que tal vez me estén haciendo daño entonces parte de la gratitud parte de practicar e integrar en nuestra vida el agradecimiento es eso como yo estoy agradecido por lo que tengo por esta vida por este cuerpo por este físico pero como lo quiero tanto y quiero que esté bien entonces lo voy a alimentar mejor y lo voy a cuidar de la mejor manera posible entonces así cuando hacemos cambios de alimentación cuando decidimos hacer ejercicio no lo vamos a hacer para que la sociedad nos acepte para que nos digan que es que nos vemos más bonitos así que es que ahora si no que es que la barriguita no no nos no se debe salir de la camisa no voy a hacer los cambios pero por mí entonces yo me quiero yo amo y cuido este cuerpo lo voy a alimentar bien y lo voy a cuidar bien por quién por mí porque quiero y estoy agradecido con este cuerpo nos habla de que otro efecto secundario es que la gratitud tiene una influencia positiva en tus emociones y eso podría hacer que esté que te abstengas de comer en exceso por estar frustrado si no está si no estás muy contento con tu cuerpo en este momento concéntrate en lo que funciona bien céntrate en lo que te gusta de tu cuerpo y continúa haciendo tus ejercicios de gratitud cuando no me encuentro a gusto con mi cuerpo voy a empezar a enumerar todo lo que funciona bien en este cuerpo este cuerpo que me permite comerme permite caminar me permite respirar me permite ver me permite tocar me permite saborear las cosas que me gusta y ahí voy encontrando una lista cuando empezamos a agradecer cuando empezamos a encontrar razones por las cuales estar agradecido como les digo la lista se puede hacer interminable digamos que yo tomo una hoja y voy a tomar esta hoja voy a empezar a agradecer por esto por esto y me encuentro que tengo muchas razones para agradecer yo lo estoy practicando les coloco un ejemplo cuando hago cosas que no me gusta hacer a mí no me gusta doblar ropa yo odio toda la ropa y ayer estaba extendiendo una ropa y la estaba doblando y es una actividad que yo a veces dejo para lo último del día cuando yo extiendo esa ropa y la meto para una mesa y digo ay dios mío en la noche me encuentro con ella y antes de acostarme o el montón de ropa y digo bueno la voy a doblar porque eso es que estreje esa ropa ahí y ayer por ejemplo ayer yo estoy haciendo este resumen desde el miércoles empecé a redactarlo ayer jueves estaba doblando ropa vi que estaba haciendo una actividad que no me gustaba y me acordé del ejercicio de gratitud y agradecimiento y empecé a agradecer por todo por todo lo que tengo por la mañana por el aire por todas las cosas bonitas que tengo en mi vida y hasta por las cosas que tengo que mejorar y terminé de doblar la ropa y ni cuéntame cuando mira ya estaba doblada y ya la había guardado y yo ay todo funciona me distraje entonces algo que les puedo recomendar que por ejemplo a mí me funciona no en todos funcionan los mismos métodos pero pues como les digo nada se pierde con intentarlo qué es lo que puedo perder no me gustó ese método no funcionó sigo con mi vida y ya todo sigue todo sigue su curso cuando estén haciendo de pronto una actividad haciendo algo que de pronto no les guste empiecen a agradecer por lo bueno que tengan y se van a dar cuenta que la actividad se hace hasta hasta ligera hasta la terminan disfrutando nos vamos para el capítulo 6 ay no no yo no disfruto de la ropa me alegra que tú sí lo disfrutes no yo yo no sé a mí me encanta organizar y hacer aseo en mi casa y que todo esté en su sitio es como una manía que disfruto pero doblar ropa no me encanta ver la ropa doblada y no me gusta que nadie me la doble pero no me gusta doblarla son cosas que uno a veces no se entiende no capítulo 6 está todo bien hasta las cosas malas siempre hay algo bueno en las cosas malas que no suceden hasta que busques lo suficiente para que lo veas siempre hay algo bueno en las cosas malas basta que busques lo suficiente para que lo veas agradecer lo malo que nos ocurre no significa resignarse y sentarse a esperar el próximo golpeo bajo de la vida no se trata de aprender de las adversidades se trata de crecer cuando las cosas se ponen muy malas sólo puedes volverte fuerte y superar la experiencia porque sabes que aprenderás de ello y que algún día puedas incluso estar agradecido de que esto pasara porque algo bueno nos salió de ello bueno agradecer lo malo que nos ocurre no significa resignarse en ocasiones cuando nos dicen hay que agradecer por todo hay que agradecer por las cosas malas pensamos que significa resignarnos a que nos pasen cosas malas a veces decimos bueno si es que me pasan cosas malas y yo me pongo a agradecer que eso pasó entonces lo que va a ocurrir es que voy a traer a mi vida más cosas malas o simplemente algo que hemos leído en muchísimos libros que hemos escuchado muchísimo y que siempre es importante tener presente es que cuando empiezan a ocurrir unas cosas malas y no vemos el aprendizaje que hay detrás de eso nos metemos en el papel de la víctima decimos ay no pobrecito yo pobrecito yo a mí me pasa todo lo malo es que todo lo que yo intento está mal es que para qué si yo me pongo a agradecer lo malo pues si lo único que me pasa es malo no cuando nosotros analizamos más adelante nos dice eso cuando analizamos nuestra vida nuestra historia personal como les hablé desde el principio de la historia personal que a veces se nos olvida y es muy triste pero pues somos seres humanos y eso es normal que nos pase se nos olvidan las cosas las batallas que hemos tenido que superar para estar aquí donde estamos hoy en día cuando yo repaso mi historia personal me encuentro que he superado tantas cosas me encuentro que tantas adversidades que superé y que en realidad si me dejaron una enseñanza que en realidad lo que en un momento de la vida pensé que era ya la caboose que de ahí ya no seguía nada en realidad me dejó una enseñanza y que era una forma de la vida dios el destino estará haciéndome un favor el autor colocado en el libro un ejemplo que hablaba de que por ejemplo cuando un ejemplo de que por ejemplo cuando éramos muy jóvenes y estábamos enamorados y perdíamos un amor sentíamos que era el fin del mundo que ya no nos íbamos a volver a enamorar que todo iba a estar mal que todo se había acabado y que no queríamos volver a salir de nuestro cuarto ni queríamos estudiar y no queríamos ver a nadie y que ahora nos reíamos y decíamos hay pero y a veces pasa que claro ya como adultos escuchamos a un joven a un adolescente de llorar por amor y preocupado por amor y uno dice que hay cosas más importantes uno no se muere de eso entonces cuando nos encontramos a veces con esas situaciones eso es la importancia de repasar nuestra historia personal porque recordamos nuestras luchas nuestras victorias nuestras derrotas nuestros fracasos y como esos fracasos en realidad tenían cosas buenas escondidas y si no habían cosas buenas detrás de esos fracasos nos dejaron una enseñanza y nos convirtieron en la persona que somos nosotros porque en ocasiones no sólo estamos hechos de polvo de estrellas también estamos hechos de caídas de lágrimas y de cosas que hemos superado y que todas esas cosas malas entre comillas hacen parte de nuestra historia personal criss si uno de joven llora por amor de adulto llora por deudas y de viejo por salud esperemos no llorar por salud de viejos cuando miras las historias de las personas exitosas te das cuenta que sus vidas no fueron sencillas que su camino estuvo lleno de adversidades decepciones pérdidas y luchas pero de alguna manera se elevaron por encima de esas circunstancias y siguieron adelante él coloca los ejemplos en el libro coloca los ejemplos de muchísimas muchísimas personas exitosas y nos dice que en ocasiones pensamos conocemos ya digamos al empresario millonario conocemos al genio de la tecnología millonario y decimos hay qué bueno uno estar tan joven y tener tanto dinero y tan exitoso pero hay una historia detrás pensamos que la vida de esas personas exitosas que han logrado grandes cosas o bueno no nos vayamos muy lejos no pensemos solo en las personas muy reconocidas digamos que todos tenemos conocidos que son muy exitosos y que a veces uno dice ay no es que la gente es muy afortunada o es que seguramente le tocó fácil o es que esa persona tiene mucha suerte pero si tú revisas con atención las historias de la de vida de esas personas exitosas te das cuenta que pasaron por circunstancias de mucha adversidad que pasaron por cosas muy fuertes pero qué fue lo que los llevó a alcanzar el éxito qué fue lo que los llevó a alcanzar lo que tienen ahora que se superaron esas adversidades que aprendieron de esas adversidades y que no se dejaron vencer entonces las historias de las personas que tienen éxito que logran cosas en la vida las debemos de ver como una motivación y debemos de entender y de aprender de esas personas de decir mira yo no sabía que esa persona había superado eso yo no sabía que esa persona le había ocurrido eso y mira todo lo que está logrando y hay algo que dice mucho el autor en todo el libro él cuenta su historia de cómo pasó siendo muy joven por la muerte de su padre cómo lo echaron de su trabajo y cómo cuando lo echaron de su trabajo cuando lo despidieron de su trabajo pensó que ya todo se había acabado que qué iba a hacer que cómo se iba a sostener y se dio cuenta que fue una bendición y que por ejemplo en ese capítulo contaba que donde no hubiese pasado eso él no se hubiese él no se hubiera arriesgado a publicar su libro a seguir sus sueños que ahora hasta el momento en que escribe este libro que si no estoy mal es en el 2017 lo publica cuenta que está viviendo la vida de sus sueños que vive en un barco que tiene una familia que ama y que está viviendo de su pasión de escribir y de motivar a las personas entonces un ejercicio martín hola muy buenas noches un ejercicio que podemos hacer y que nos va a ayudar con nuestro crecimiento personal es mirar las historias de las personas de éxito y darnos cuenta cómo su camino no siempre ha estado lleno de rosas y de cosas buenas sino de cómo en algún momento hasta lo han perdido todo han perdido a las personas que aman y cómo se sobrepusieron a esas circunstancias y están hoy logrando esas cosas que vemos y que decimos bueno les toco fácil pero no es así casi nadie ha logrado el éxito o ha logrado cosas buenas simplemente cruzándose de brazos hay que moverse la acción todo lo bueno todos los cambios todo lo que queremos todo lo que queremos lograr todo lo que queremos cambiar necesita acción necesita que nos movamos y si no nos movemos nos estancamos no fluimos nos frustramos y culpamos a los demás y las cosas nada llega así como caído del cielo como pensamos en ocasiones ahora nos dice que no es un proceso fácil pero recuerda que si otros pudieron tú también puedes es algo que nos dice a lo largo del libro si yo pude el marc reclau si yo me pude sobreponer a que me despidieran de mi trabajo a perderlo todo a estar en bancarrotas y tantas personas han podido lograrlo que tienen ellos que no tenía yo yo puedo lograrlo entonces es algo que él nos recuerda muchísimo a lo largo del libro que es como un empujoncito la palmadita en la espalda como siempre les digo yo no es un proceso fácil pero recuerda que si otros pudieron tú también puedes solo basta que creas en ti que creas que si puedes hacerlo que revises todo lo que has superado y te vas a dar cuenta que ahí está la fuerza que toda la fuerza está dentro de ti para lograr eso que deseas permítanme y no te preocupes estar agradecido por las cosas malas no traerá más cosas malas a tu vida traerá aún más cosas por las cuales agradecer estar agradecido por las cosas malas es soltar es crecer es superarlos todo depende de la perspectiva a veces nos abrazamos al dolor nos abrazamos a las cosas malas que nos suceden nos identificamos con ellas y las hacemos parte de nuestra historia personal nos presentamos con nuestras desgracias con lo de con el daño que otras personas nos han causado nos identificamos con las mentiras nos identificamos con las traiciones y nos integramos a ellas y las volvemos parte de nuestra vida cuando nosotros dejamos ir crecemos maduramos entendemos que hay que superar es una frase de una canción de gustavo cerati que me gusta muchísimo que dice que decir adiós es crecer decirle adiós a las cosas que nos lastiman y permitirnos seguir adelante superando las cosas malas y agradeciendo las cosas malas hace falta hace parte perdón de crecer de todo este proceso quien se abraza a las dificultades quien se abraza a lo malo y se identifica con eso pues vive una vida triste y una vida miserable porque toda su vida se va a justificar en las cosas que en algún momento salieron mal en lo que alguien le hizo en algún momento y simplemente va a pasarse toda la vida justificando en nombre de un error en nombre de una traición en nombre de una mentira en nombre de un abandono y sabiendo que puede tener muchas cosas más por las cuales agradecer y que tal vez está descuidando esa gran oportunidad de agradecer por estar abrazándose a las cosas malas pero como lo dice el autor todo depende de la perspectiva todo depende de cómo cada uno de nosotros cada uno de ustedes decida afrontar las cosas si agradece por ellas mira ver qué enseñanza hay detrás de esas cosas malas o si se abraza a ellas y se hunde con ellas y se queda toda una vida quejándose de ellas jairo muy buenas noches fernando muy buenas noches efraín lápez muy buenas noches que pena que no los pueda saludar a todos pero ustedes me conocen yo me entretengo él nos cuenta una historia que yo se las iba a leer textual pero como les parece que guardé el computador pero las voy a contar cuenta la historia de dos hermanos unos gemelos que crecieron con un padre que era alcohólico que los maltrataba física y emocionalmente uno de los gemelos se convirtió en un hombre exitoso en un hombre muy educado en un hombre muy trabajador que logró grandes cosas en la vida el otro hermano repitió los mismos errores de su padre convirtiéndose en un hombre que no trabajaba en un hombre alcohólico en un hombre maltratador el médico un médico de la familia un amigo de la familia que había conocido a su padre cierto día visitó al primer gemelo y le dijo que estaba sorprendido de cómo había logrado tener todo eso de cómo había logrado ser un hombre tan exitoso un hombre tan educado un hombre que había logrado tantas cosas el primer gemelo le respondió bueno tú conociste a mi padre años después el segundo hermano enfermó entonces el médico fue y lo visitó y le preguntó que no podía entender cómo una persona tan joven estaba arruinando su vida en el alcohol y viviendo donde vivía sabiendo que podía lograr tantas cosas que él tenía muchas capacidades y lo que le dijo el segundo hermano fue tú conociste a mi padre lo que nos decía el autor la reflexión que nos dejaba con esa historia era que cada persona era libre de elegir qué hacía con las circunstancias negativas que muchas personas pasaban por situaciones trágicas similares pero que dependía de cada persona mirar en qué convertía esa situación si simplemente se abrazaba a ella la se justificaba con ella y la convertía en una parte de su historia personal o si se comprometía por el contrario a superarla si se comprometía a hacer mejor que eso que había vivido o que esa persona que le había causado ese dolor que todo era una cuestión de perspectiva que cada uno de nosotros éramos los dueños de nuestro destino y que ser dueño de nuestro destino ser dueños perdón de nuestro destino significa mirar cómo vamos a asumir las situaciones buenas y las malas si nos vamos a quejar o si simplemente nos vamos a comprometer a ser mejores que las personas que nos han causado daño nos dice que siempre tenemos la opción de deprimirnos y sentirnos agobiado agobiados si nos concentramos continuamente en el dolor de eventos pasados recuerda tener cuidado en lo que te enfocas o puedes concentrarte en la gratitud la gratitud por estar vivo por no darse por vencido por crecer por aprender las lecciones de la vida recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte eso sí si eliges el camino del crecimiento la gratitud el amor y el perdón todos hemos conocido yo he conocido muchas personas que me ha dado digamos lástima la verdad ver cómo desperdician muchísimo su vida justificándose por las cosas malas que les pasó hemos hablado muchos de ustedes están aquí por este dolor no es mío los saludo a los todos los que son nuevos muchas gracias por estar aquí no los puedo leer pero después los leo en los comentarios muchas gracias por estar aquí de nuevo gracias por su apoyo bueno hay varias personas me han dicho lo mismo en los comentarios no los he terminado de responder después les cuento por qué qué bueno es que yo yo soy así yo entiendo yo no me puedo justificar con lo que hicieron mis padres y obviamente en ese libro desde la perspectiva de ese libro es importante entender que cada autor tiene una forma diferente de explicarnos algo a veces esta frase es una frase yo creo que casi todos hemos escuchado es una frase con la que algunos crecemos que le enseñan a uno bueno lo que no te mata te hace más fuerte y cuando estamos pasando por la adversidad no lo vemos de esa manera pero si elegimos el camino del crecimiento la gratitud el amor y el perdón aquí más adelante nos habla del perdón cuando nosotros decimos bueno yo perdono pero no olvido yo perdono lo que la persona hizo pero no me olvido de la ofensa que cometió en realidad no estamos perdonando porque el perdón digamos que hagamos de cuenta que es una mancha que llevamos en nosotros es una mancha que corroe y el otro la otra persona que cometió la falta está viviendo su vida tranquila pero tú tienes esa mancha y te la colocas acá en el corazón y te va corrompiendo y te va dañando entonces cada quien decide qué hacer con su sufrimiento cada quien decide qué hacer con las cosas malas de su vida con el dolor que le han causado con las cosas que no han salido bien y con los fracasos cada quien es totalmente libre de decidir qué camino elegir pero lo más importante y lo que sí y lo que trato de recordarles cuando analizamos algo acá o cuando estamos en directo o cuando les comparto vídeos o en los libros que les comparto es que todos estos procesos los hacemos por nosotros a veces decimos no es que lo que esa persona hizo es imperdonable y no merece perdón y tú mereces cargar con ese dolor toda la vida y tú mereces cargar con esa rabia toda la vida mereces vivir toda la vida sintiendo teniéndote lástima entonces a veces utilizamos las circunstancias adversas como una justificación a veces es muy triste decirlo pero nos escondemos detrás del dolor no quiero afrontar esto no quiero afrontar esta situación bueno lo voy a me voy a justificar con yo soy así porque me hicieron esto yo desconfío de la gente porque es que me han mentido mucho pero ya perdonaste sí claro ya perdoné si hubieses perdonado no estarías recordando eso porque simplemente cuando perdonas abres un huequito metes la ofensa lo tapas con tierrita y sigues con tu vida y dejas de estar cargando con esas cosas nos dice que es importante recordar la importancia de perdonar lo haces por ti mismo y por tu bienestar cargar con el rencor y el resentimiento por los actos de otra persona consume grandes cantidades de energía hagan el ejercicio y después si quieren me cuentan cómo se han sentido cuando están enojados con alguien cuando alguien los ofende o cuando alguien les hace algo cómo se sienten cuando piensan en la ofensa eso da rabia no da gastritis da dolor de cabeza por ejemplo hay una persona que ustedes no han perdonado y que les hizo algo y ustedes están comiendo y fun ven a esa persona o alguien les habla de esa persona no se les quita el hambre no dicen se me amargó la comida esta comida tan rica se enfrió ya me sabe maluco guardarle rencor a otra persona consume grandes cantidades de energía pregúntense una persona que me causa daño una persona que no le importa mi bienestar vale la pena que yo la siga llevando conmigo es como llevarla en el bolsillo y cada vez que voy a sacar las monedas de mi bolsillo tengo a esa persona y vale la pena que una persona que nos ha causado daño la llevemos ahí en el bolsillo sigamos recordando la ofensa cierto que no el rencor pesa y si nos queremos liberar de ese peso hay que perdonar no porque el otro lo merezca es porque nosotros lo merecemos a veces lo que nos impide el éxito o la abundancia es un bloqueo de energía causado por no perdonar en ocasiones estamos tan concentrados odiando esperando que la vida dios el universo cobre venganza esperando que y lo decimos ojalá la vida me permita ver cómo la otra persona paga lo que me hizo que estamos concentrados en el daño que nos hicieron los demás y no estamos concentrados en nuestro crecimiento personal entonces a veces una de las de los bloqueos que puede tener una de las razones perdón de por qué el éxito no llega a nuestra vida de por qué las cosas que deseamos no llegan a nuestra vida la razón puede estar en que de pronto estamos tan ocupados gastando energía odiando estamos tan decididos a guardar ese rencor para que no se me olvide porque es que si se me olvida dejo de ser yo que tiene de malo dejar de ser uno ya lo dice yo dispensa deja de ser tú eso es bueno tenemos que analizar ese libro lo que pasa es que es larguísimo yo así hola muy buenas noches no uses tus cicatrices como recordatorio de lo mal que te fue todos otra vez yo sé que alguien más y en los comentarios hay dejé de decir que todos alguna vez pero ustedes me entienden son muletillas que yo utilizo para explicarme en algún momento todos hemos conocido o hemos sido esa persona porque tenemos que colocarnos de todos los lados de la historia para poderla comprender hemos sido la persona o hemos conocido la persona que utiliza sus cicatrices como recordatorio de lo mal que le fue se identifica con esas cicatrices y dice es que yo soy así porque me mintieron es que yo no creo en el amor porque una vez me enamoré y jugaron conmigo es que yo no yo no puedo amar a los niños porque tenía un hermanito un sobrinito que era tremendo y yo dije que yo no me iba a aguantar eso cuando nos identificamos con nuestras cicatrices cuando nos identificamos con nuestras cicatrices lo único que hacemos es que nos seguimos estancando seguimos dando vueltas en el mismo lugar y no nos permitimos avanzar y abrazar lo que la vida tiene de bueno para nosotros recuerda que esas cicatrices hay que utilizarlas como recordatorio de cómo has sobrevivido de las batallas que has ganado de las cosas que aprendiste las lecciones más dolorosas nos hacen más sabios todavía estás aquí sigue adelante y sobre todo sea agradecido las lecciones más dolorosas nos hacen más sabios todavía estás aquí sigue adelante y sobre todo recuerda agradecer todos independientemente de cómo nos llamemos donde vivamos la edad que tengamos todos hemos tenido etapas de dolor etapas donde pensamos que el sol no iba a volver a salir y que en ocasiones hasta odiábamos cuando salía ese sol porque decíamos guau de esa situación no me voy a levantar pero una invitación que les he hecho a lo largo del libro y que les voy a hacer en la segunda parte que les sigo haciendo recuerden su historia personal miren anótenla si se les olvidó siéntense en un momento no sé en un lugar donde puedan estar solos donde puedan pensar en su historia personal miren esos momentos y abrácenlos con amor esos momentos donde ustedes pensaron que que no iban a superar que ustedes dijeron dios mío ya llévame porque yo de aquí ya no me levanto y miran que siguieron con su vida que seguía amaneciendo pesar del dolor que tuvieran y que en este momento dicen guau lo superé pero en ese momento de mi vida pensé que no iba a sobrevivir pensé que no valía la pena yo les contaba a ustedes no me acuerdo en qué directo fue fueron un directo reciente que bueno yo sí maria luisa muchas gracias siempre les digo a ustedes yo les cuento yo en willes chismoseo lo que a veces me dicen en los comentarios comentarios feos que yo respondo comentarios feos que yo borro unos que ignoro pero como yo a veces les digo bueno quieren atención vengan pues yo les cuento a atención yo hoy les cuento a todos chismoseamos acá juntos porque a veces es importante también evaluarlo yo les contaba bueno que alguien me decía que que con la edad que tenía no podía hablar mucho de eso otro comentario que me hacían era que me decían bueno qué edad tienes que has estudiado para hablar de esos temas y ustedes son muy bonitos yo ustedes les tengo mucho cariño ustedes son muy lindos porque ustedes ustedes me decían y yo le respondí a la persona todos los seres humanos estamos hechos de experiencias y el hecho de que yo tenga menos o más edad no significa que no haya sufrido pero todos decidimos qué hacer con ese sufrimiento yo puedo colocar ese sufrimiento en una maletica cargarme lo al hombro y pasarme la vida diciendo es que estoy muy joven para sufrir tanto es que yo he sufrido tanto es que si yo les contara todo lo que he sufrido y no he logrado nada en la vida porque es que yo he sufrido mucho o puedo hacer lo contrario puedo decir bueno si he pasado cosas malas yo no tengo nada especial a todos nos pasan cosas malas pero dios cuánto hubiese dado yo porque cuando tenía esos momentos malos de pronto alguien tuviera el valor de prender una cámara y de decirme y mira aprendí esto pasé por esto estoy leyendo esto en esa etapa los pocos las pocas personas que hacían contenido en redes que yo veía pensaban que cuando uno tenía 18 o 20 años sólo quería ver gente haciendo bromas según ellos ese es el contenido que uno quiere ver cuando tiene 20 años y en realidad todos tenemos dramas personales cosas que pensamos que no iban a pasar hace poco yo les cuento el chisme vi por acá bueno en uno de los comentarios me pareció que que vi a alguien conocido alguien conocido me comentó una persona que conocí cuando yo estaba muy joven en mi primer trabajo y yo miré hacia atrás y dije yo no me acordaba de esa daniela ustedes pueden creer que yo no me acordaba de esa daniela que conoció a esa persona que me escribió por acá y me dijo que me había visto y yo yo ni me acordaba que esa daniela existía y claro aproveché y me puse a ver fotos de que tenía por en mi facebook de esa época y recordé como esa daniela como en ese momento de la vida yo pensé que cada día que pasaba para mí era un trauma en algún momento les contaré toda esa historia porque pues simplemente uno no la cuenta para que me pregunten cuántos años tengo yo sé no les pregunto cuántos años tengo cuántos años tienen saben por qué porque todos ustedes independientemente de la edad que tengan de lo que hagan donde vivan son valiosos y son importantes y son seres humanos se van a equivocar van a aprender de esas equivocaciones pero lo importante es que ustedes están construyendo un camino y que sea la edad que sean nada los convierte ni me convierte a mí ni en más sabia ni en más bruta porque porque soy un ser humano y porque listo simplemente uno dice ok esto a mí me ayudó esto a mí me hizo un bien hoy aprendí algo nuevo la vida dios el universo me está regalando algo nuevo y contémoslo quien quita que a una sola persona que tú le digas mira yo pasé por esto pasé por sufrimiento personal pasé por la muerte de seres queridos pasé por abandono pasé por explotación laboral pasé por muchas cosas y pasé por mucha inseguridad en mí y no me gustaba lo que veía y hoy me miro al espejo y digo ay qué bonita estás de pronto otra persona le sirve eso pues lo hago sin importar cuántos años tenga y yo leo aquí hay una aquí hay yo sé de las tengo mucho afecto yo los reconozco siempre en los comentarios acá está maribel yo siempre agradezco muchísimo maribel maribel siempre me comenta y maribel me cuenta y en los comentarios historias y cosas que le han pasado y cómo ha superado y uno dice guau qué valiente o sea qué admiración y yo trato de leer todo lo que ustedes me escriben acá cuando no cuando no puedo hacerlo así después cuando estoy revisando otra vez el vídeo y cuando estoy respondiendo a los comentarios digo guau y yo les respondo y ustedes me dicen no es que yo he logrado esto he hecho esto superé esto y yo digo que personas tan valientes y digo guau qué afortunada soy de verdad y yo me siento muy afortunada y digo algo bueno hice algo bueno hice para que dios me permita conocer y me permita interactuar de alguna forma con seres humanos que han como o sea que han superado tantas cosas y qué bonito es eso qué bonito es que una persona te cuente tu historia que se sienta con la confianza de decir bueno le voy a contar la historia a esta persona y no saben cómo historias que yo he leído de ustedes a mí me inspiran las personas que están en los directos conmigo desde febrero saben que para llegar aquí donde estamos hoy aquí chismoseando y hablando han pasaron muchas cosas y yo venía y les contaba y nacieron los directos como un desahogo de algo que me estaba pasando en ese momento también esto hace parte de mi crecimiento profesional y de mi crecimiento laboral porque eso también hace parte de mi proyecto laboral y por eso también aparezco aquí y como me han entendido y como me han acompañado y como ustedes cuentan sus historias créanme que siempre les digo mentes positivas es un lugar seguro por eso les digo familia positiva porque es un lugar donde ustedes pueden venir a contar y nadie los va a juzgar y si alguien acá los juzga yo lo bloqueo porque es que aquí nadie es perfecto y eso es un espacio seguro es un espacio donde uno se sienta con la libertad de hablar y de contar sus cosas y de decir bueno yo no soy un experto estoy aprendiendo y como estoy aprendiendo pues bueno y les cuento a mí me funcionó es como con las recetas es como permítanme un momentico ustedes saben que yo tengo permiso para tomar yo hice esto y me funcionó es por ejemplo con los remedios con los remedios que a uno le recomiendan que le dicen es que a mí para el cólico me sirve no sé el agua de canela y uno has probado agua de canela ah no me sirvió lo mismo es con los consejos lo mismo es con las historias de vida que ustedes me cuentan acá cosas muy inspiradoras a veces yo estoy respondiendo comentarios ese día no quiero hacer nada y ese día no quiero leer no quiero y leo algún comentario y digo no saben que lo voy a hacer lo voy a hacer porque lo que me contó esta persona me motivó muchísimo y tal como dice fernando y muchas gracias por la frase todos tenemos cicatrices en el alma lo que nos determina lo que nos da el valor como persona lo que nos hace fuertes es lo que yo decido hacer con esas cicatrices me voy a abrazar esas cicatrices y voy a decir pobrecito de mí o voy a agarrar esas cicatrices y voy a decir listo las voy a lucir con orgullo me pasó esto pero yo soy más fuerte que eso y repasar la historia de vida este libro y el comentario de la persona conocida que vi hace días acá me recordó muchísimo eso que a veces damos todo por sentado y se nos olvida nuestra historia de vida y no la repasamos y cuando repasamos la historia de vida nos miramos al espejo y decimos yo te adoro qué fuerte eres vamos por más entonces repasen su historia de vida haganlo hagan el ejercicio cuando tengan el espacio antes de dormirse cuando se puedan sentir sentar en un espejo se sienten a conversar prendan una velita a mí me encantan las velas con olor ahí les cuento el chisme voy a aprender a hacer velas ya me cansé de estar comprando velas yo gasto mucha vela y apenas aprenda les cuento entonces prendan una velita hagan algo que los relaje y recuerden su historia su historia de vida recuerden lo que han superado ahora hacen sus cicatrices recuerden su historia de vida díganse wow que todo lo que he hecho yo no pensé me acordé que hace 10 años estaba en una situación que decía wow yo no voy a pasar esto hace cinco años hace dos años hace dos meses y ahora esté viviendo la situación que esté viviendo y si estás viviendo una situación mala recuerda todo lo que has superado y como superaste eso vas a superar también esto pero lo más importante como les digo es las elecciones que hacemos nosotros tenemos mucho poder de influir en la vida que tenemos depende de cómo asumamos y recibamos ese dolor y esas circunstancias malas yo les dije que el capítulo 6 pero yo tenía otro capítulo acá entonces le damos ese capítulo 7 para no irnos capítulo 7 todo está bien incluso las cosas malas este capítulo 7 es como un repaso del capítulo 6 ya se dijo antes y es muy necesario repetirlo aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones equivocadas significa que no es necesario repetir la lección nuevamente alguna vez notaste que algunos errores o situaciones se repiten hasta que aprendes de ellos hay una hoy estoy de muchas frases pero bueno hay una canción de rubén blades que a mí me gusta mucho yo la escuchaba cuando estaba adolescente y me gustaba muchísimo lloraba con la canción pero no la entendía pero lloraba que se llama maestra vida la frase dice maestra vida te da te quita y te quita y te da la vida es una maestra muy sabia y si tú no aprendes la lección una vez te la repite y si no la aprendes dos veces te la repite hasta que la aprendas volvemos a cometer los mismos errores volvemos a ver las mismas cosas hacer las mismas cosas y la vida vuelve y nos repite la lección entonces están cada uno de nosotros asumir el control de lo que vamos a hacer con esas lecciones y con esas circunstancias malas confía en que algún día mirarás hacia atrás y todo tendrá sentido verás que ese dolor o esa pérdida que ahora te hace pensar que todo en tu vida está mal no es más que un momento para reflexionar y probar qué tan fuerte y valiente eres a veces las cosas más magníficas pueden salir de las peores situaciones los momentos difíciles en nuestra vida a menudo pueden ser una bendición disfrazada esta frase para cerrar este capítulo y ya nos vemos en la segunda parte a veces las cosas más magníficas pueden salir de las peores situaciones y los momentos difíciles en nuestra vida a menudo pueden ser una bendición disfrazada a veces esas cosas que uno dice este dolor esta pérdida que me hace pensar que todo está mal en realidad me está escribiendo un camino yo les voy a contar así chismos y hemos les voy a contar así una historia como personal yo salí de la casa de mi familia de mi mamá salí del nido cuando tenía 20 años tuve un inconveniente con mi mamá y me echaron de la casa yo ese en ese momento pensé que era el fin pues crecí solo con mi mamá y mi hermanito menor y pues eran la razón de mi vivir me salí de la universidad y del colegio para trabajar para ayudar en la casa y para mí era el fin del mundo no estar ahí cuando salí de la casa yo viví sola un año dos años antes de conocer a mi esposo pues fue difícil pero cuando logré acostumbrarme a vivir sola me di cuenta de lo fuerte que era cuando después todo ese año fue un año de mucho el primer año fue un año de muchísimo aprendizaje un año de mucho de probarme a mí misma de aprender a vivir con mi soledad y conmigo darme cuenta que yo no era muy buena amiga porque no me soportaba ni yo misma darme cuenta que era muy mala compañía porque no me aguantaba ni yo misma fue una bendición salir de mi hogar se fue una bendición salir del hogar de mamá porque aprendí lo fuerte que era aprendí las cosas hasta dónde podía llegar aprendí que tan valiente era y aprendí como todo ese dolor y como todas esas lágrimas aparte de estar atravesando por frustraciones laborales por crisis emocionales seguía manteniéndome ahí y pasé por periodos depresivos que en ese momento de mi vida no entendía que era depresión la verdad lo entendí fue después con los años cuando la vida me permitió aprender de ese tema que simplemente la vida me estaba haciendo un camino y yo me forzaba yo me forzaba a caminar por ese camino y la vida me decía córrase para allá y yo no quería y la vida me decía deje de hacer eso y yo seguía empeñada en seguir haciéndola lo mismo cuando no abrazaba las cosas malas y veía la enseñanza cuando no entendía que esa situación esos momentos difíciles eran bendiciones disfrazadas pues no llegaban cuando salí de un trabajo en el que yo a cuatro años y la verdad me gustaba estar allí era un trabajo que disfrutaba después de cuatro años uno como que se abraza a la labor que está haciendo y mi esposo me decía salgase de allá usted está para hacer cosas mejores póngase a estudiar retome otra vez el estudio los cambios son buenos y yo pues soy un mal sagitario yo soy un sagitario pésimo porque a mí me dan miedo los cambios yo decía no 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 y la vida me seguía jalando y fue tan fuerte fue tan fuerte el no querer hacer el cambio que me enfermé me enfermé el cuerpo se me enfermó ahí empezó todo el proceso de la endometriosis que les he contado acá y en otros vídeos me enfermé horrible me enfermé horrible que yo no me mantenía incapacitada y yo seguía yendo a trabajar y hasta en el trabajo me decían Dani descanse retírese tranquila y yo no porque la vida me estaba diciendo camine por acá y yo seguía aferrada yo seguía diciendo no yo voy a caminar por donde a mí se me dé la gana y cuando simplemente me solté cuando después de mucho decir sí no sí no simplemente me solté y bueno vámonos con el azar de la vida la vida me hacía este camino y yo bueno no quiero ese camino pero voy a empezar a caminar por ese camino y volvía de necia y me volteaba del camino y seguían ocurriendo cosas y cada vez que me torcía del camino que dios la vida y el destino me mostraban yo me iba para otro camino me enfermaba entonces era el cuerpo era la forma de mi cuerpo y de mi mente rechazar ese cambio cuando simplemente decidí dejarme ir y decir bueno hagámosle disfrutemos entretengámonos mascota solo tenía una mascota solo tenía un perrito después adoptamos un gatito porque el perrito se deprimió solo dije bueno un perrito y un gatito nos fuimos para una casa más grande el perrito ya no quería jugar con el gatito y dijimos bueno un perrito más cuando ya hubo la oportunidad de un perrito más de una casa más grande de lugar tan amplio como vivimos ahora el hecho es que cuando me permití fluir cuando me permití decir bueno es que yo no soy una pobrecita porque estoy enferma hay muchas personas que están más enfermas que yo y están felices es que pasó que pasé casi un año estuve nueve meses que yo me acuerdo que yo me levantaba me bañaba y me volví a acostar porque estaba o sea dije me metí en el papel de estoy enferma yo estoy enferma y ya y me identifico porque estoy enferma tengo endometriosis todo me duele y cuando y cuando vuelvo y me levanto vuelve y todo y me duele pues claro todo salió súper mal pero cuando dije bueno me voy a dejar de identificar con la enfermedad pues sí duele pero pues me paro e intento y tomo esto y hago esto yo les he contado a ustedes eso la enfermedad ni me molesta cada vez que voy a controles pues estoy mejor que en el último control porque porque simplemente uno decide qué hacer con eso no decide qué hacer con las circunstancias malas y siempre como les digo les hablo de de mí de mi perspectiva personal de mi experiencia personal es simplemente una experiencia para ejemplificar lo que este capítulo del libro donde nos dice que todo está bien que incluso las cosas malas traen cosas buenas y que es importante mirar hacia atrás que esas cosas malas son bendiciones disfrazadas y que a mí por ejemplo aquí recordando y contándoles la historia como para simplemente darles un ejemplo de por qué pienso yo daniela que si es bueno practicar el agradecimiento y de por qué es bueno no identificarse con las cosas malas y tomarlas como oportunidades esa enfermedad ese dolor y los que de pronto no conozcan les cuento así rápido con lo de la endometriosis yo he tenido tres cirugías tuve tres cirugías y cirugías fuertes la verdad la última cirugía perdí un ovario pasé por un proceso hormonal muy doloroso un proceso de recuperación muy doloroso simplemente me ayudó a ver qué tan fuerte era simplemente me ayuda a decir bueno me está doliendo y cara acostada no me voy juego con mis animales el proceso de recuperación eran 15 días y yo me quedé la primera cirugía 15 días acostada y fue peor se me infectaron los puntos se me abrieron esto no vi nada en la segunda fue peor porque seguí de terca en la tercera los tres días dije ay no yo me voy a levantar y me comprometí dije yo no me hago una cirugía más que sea lo que Dios quiera pero yo no me hago una cirugía más yo ya me cansé de esto y llevo dos años después de que cada seis meses me tenía que hacer cirugías que no me tengo que hacer cirugía más y si me duele algo pues si quiero llorar porque me duele lloro y el otro día me está doliendo no me está doliendo nada y me concentro en eso un agradecer me concentro y a veces cuando me encuentro renegando me acuerdo y digo bueno hay personas que quisieran estar viviendo lo que estoy viviendo yo sea en la situación en la que esté hay que agradecer estoy viva hace unos años yo no podía ni saltar porque si saltaba tenía el riesgo de que uno de los quistes se reventara y se convirtiera en una peritonitis y fuera algo grave entonces yo no podía saltar y si saltaba el dolor era horrible o sentía como el quiste como que como que traqueaba y yo salto corro detrás de mis perros hago fuerza alzando mis perros para cortarle las uñas y ya no siento dolor pero por qué porque simplemente como les digo hablo de mi experiencia personal es para ejemplificar dije bueno hay una bendición disfrazada de todo eso y detrás de todas esas cosas que les contaba de lo del primer trabajo de lo del segundo trabajo de todo eso habían muchas bendiciones muchas cosas y pienso yo Daniela y les recomiendo la recomendación de todo el libro acuérdense revisen su historia personal y se van a encontrar que ustedes son tan fuertes que de pronto el dolor y las circunstancias malas los han llevado a subestimarse pero ustedes son tan fuertes tan valientes tan valiosos son capaces de lograr tantas cosas que se les olvidó que de pronto vivieron cosas pesadísimas y que ahora están aquí entonces hagan el ejercicio si quieren después me cuentan por ahí en los comentarios cómo les fue hagan el ejercicio de recordar y abrazar su historia personal y recuerden agradecer la mañana practicar el agradecimiento al levantarse y en la nochecita agradecer recuerden agradecer por las personas que tienen a su lado por las personas que les aman los amigos los hijos los hermanos el esposo la esposa el papá la mamá por esas personas a veces damos por sentados que las tenemos y no nos damos cuenta del gran tesoro que son no esperemos a que la vida nos sacuda nos arrebate a esos tesoros para poderles decir gracias recuerden agradecer todos los días espero que tengan un fin de semana bonito tenemos una cita el domingo para que analicemos la segunda parte de este libro esta es la primera parte cerramos en el capítulo 7 son 13 14 capítulo yo siempre me pierdo un capítulo más nos vemos el domingo no nos vemos mañana porque es que mañana le toca visita a mis perritos entonces mañana no puedo grabar porque voy para la ciudad a visitar a esos muchachos que están por allá en la escuela de perritos rebeldes entonces tenemos cita el domingo a eso de las 7 8 de la noche hora colombia a todos a cada uno de ustedes que están aquí en este directo a todos y a cada uno de los que vea el vídeo después de corazón muchísimas gracias por tomarse el tiempo de regalarme su valioso tiempo viendo el contenido que comparto espero que les sea de ayuda así sea un 1% si les deja un solo mensaje una sola reflexión para mí ya eso es una gran ganancia de nuevo que espero que tengan un fin de semana muy bonito que descansen recuerden practicar el agradecimiento ahorita antes de acostarse hagan su diario de agradecimiento o mentalmente agradezcan por tres cosas que tengan recuerden que hace las cosas malas son bendiciones disfrazadas y que todo siempre es una frase que me decía mi mamá todo siempre tiende a mejorar y en realidad si miramos la vida todo siempre tiende a mejorar un abrazo gigante para todos los quiero muchísimo nos vemos en otro directo nos escuchamos en otro audiolibro que hace rato no les comparto pero es que estoy haciendo un montón de cosas pero ya van a volver los audiolibros bueno chaito que descansen que trabajen bonito y si van a bailar bailen por mí hola muy buenas noches a todos feliz inicio de semana feliz lunes qué bueno que estén por aquí el día de hoy les voy a compartir algo que teníamos pendiente que vamos a compartir ayer pero tuve un tiempo entonces no pude hacer el vídeo hoy les voy a compartir la segunda parte del libro el poder del agradecimiento de marc reclado hoy voy a hacer el análisis de los capítulos del 8 al 13 para que tengan ya todo el resumen del libro completo como les dije en el vídeo anterior que pienso que es importante resaltarlo es un libro muy fácil de leer es una guía es un manual para integrar y practicar el agradecimiento y entender la importancia que éste tiene para nuestra vida entonces los voy a saludar por aquí joan martín olga muy buenas noches para ustedes muy buenas noches para todos los que se conectan si no han visto la primera parte del resumen del poder de la agradecimiento de la gratitud perdón los invito a que lo vean es el último vídeo que compartí entonces los voy a saludar un momentico a esperar a que se conecten y empezamos con el capítulo 8 les parece pablo muy buenas noches olga un gusto que es por aquí luz miriam alejandra silvana está tronando impresionante silvia gonzalo anuar es que acá está tronando muchísimo como que yo no sé si va a llover o está lloviendo por otro lado me acabo de dar cuenta que soy toda espeluca pero bueno ustedes ustedes no se dan cuenta claudia jesús hola muy buenas noches para ti muy buenas noches para todos los que están acá en el chat muy buenas noches para los que están ahí sin saludar también que bueno que estén acá bueno recuerden que el capítulo los capítulos anteriores nos hablaban de la importancia de hacer un librito como un diario de agradecimiento anotando y recordando todas las razones que tenemos para agradecer nos hablaba de por qué es importante el agradecimiento porque es importante la gratitud porque es importante practicarla en nuestra vida también en los capítulos anteriores se nos hablaba de la importancia de aprovechar para nuestra vida las cosas negativas que detrás de estas cosas negativas había un aprendizaje había un mensaje y que dependía de nuestra actitud que las cosas fueran diferentes o que las cosas malas iban a seguir ocurriendo mejor dicho pero que si nosotros teníamos una actitud de gratitud y desafiábamos esas circunstancias adversas pues las cosas no se nos iban a salir de las manos que es lo que muchísimas veces pasa también se hablaba de cómo la gratitud tiene poder de mejorar nuestra salud y de alargar nuestro ciclo de vida repaso por acá mientras van llegando también de cómo sonreír y de cómo los pensamientos de gratitud nos ayudaban a enfrentar muchísimo mejor los problemas y los contratiempos porque íbamos a tener una mente más positiva y enfocada en las cosas buenas que tiene la vida entonces los voy a saludar por aquí y comienzo con el capítulo 8 pablo qué imagen tiene tu playera a es mafalda mira mira yo les muestro tengo hoy a mafalda hoy tengo una camisa de mafalda estuve en la calle todo el día con mi camisa de mafalda y llegué yo bueno alcanzó a grabar y no me voy a cambiar y les muestro mi camisa de mafalda y mire creo que está como sucia y bueno hay que empezar la actitud la semana con actitud rojo el rojo es vida el rojo es alegría entonces hoy tengo una camisa de mafalda bueno irvin beni luis adolfo aura iván muy buenas noches arturo qué bueno que estés por aquí delia muy buenas noches jorge anuar muy buenas noches empecemos con el capítulo 8 que nos dice el capítulo 8 del poder de la gratitud capítulo 8 se llama cosas por las que puedes estar agradecido recuerda que practicar la gratitud es como hacer ejercicio si decidimos comenzar aceptamos que necesitamos tiempo para ver los resultados en ocasiones la impaciencia nos hace creer equivocadamente que todo tiene que suceder rápido que nuestras condiciones deben cambiar por arte de magia y la verdad nada en la vida ningún cambio se da de un momento para otro todo cambio requiere un tiempo para integrarse a nuestra vida es importante convertir la gratitud en un estilo de vida y podrás lograr cosas que ni siquiera has soñado recuerda que es muy importante repasar todos los días tu lista de gratitud si no lo has hecho comienza ahora a hacerla esta lista te ayudará en los días no tan buenos recuerda que es importante agradecer por todo por tu vida por tus alimentos tu familia amigos tus talentos tus logros y el clima al igual que cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida es importante tener paciencia tener disciplina y recordar que los cambios no se van a dar de un momento para otro siempre les insisto en la importancia de respetar nuestros procesos de no forzarnos de no obligarnos de no esperar a que los cambios se den mágicamente de un día para otro de una semana para otra de un momento para otro sino que todo requiere su tiempo todo requiere su constancia y es muy importante esa frasecita que nos da este capítulo para iniciar es muy importante que la recordemos recordar que la gratitud que practicar la gratitud es como hacer ejercicio lo mismo con cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida es como hacer ejercicio debemos de tener constancia disciplina y esperar el tiempo esperar los resultados y no rendirnos si no vemos resultados de un día para otro también este capítulo nos recuerda algo que ya se nos ha dicho a lo largo del libro la importancia de agradecer por todo no sólo las cosas buenas que tengamos en nuestra vida no sólo las cosas que de pronto nos estén pasando que son positivas sino también agradecer por las cosas que muchas veces damos por sentado o pasan desapercibidas en nuestra vida nuestra comida nuestra familia nuestros amigos nuestros alimentos los logros que alcanzamos los talentos que tenemos el clima que disfrutamos sea la lluvia la lluvia es necesaria sea el sol el sol es muy necesario entonces también es importante agradecer por todo esto patricia juan pedro angie muy buenas noches a ustedes muy buenas noches a todos los que van llegando es importante cuando hablamos en los capítulos anteriores de la lista de gratitud aquí nos dice que todos los días que es importante que todos los días agreguemos cosas nuevas a nuestra lista y que la leamos a primera hora de la mañana después de levantarnos ya habíamos hablado en un capítulo anterior de lo importante que es comenzar el día con pensamientos positivos y cómo podría ser de diferente todo nuestro día si nos enfocamos en las cosas que tenemos para agradecer y no en las cosas que queremos cambiar en las cosas que no nos gustan o en las cosas que no tenemos el capítulo cierra con una frase que es muy importante recordar te imaginas lo diferente que serán tus días cuando tus primeros pensamientos de la mañana estén llenos de gratitud te imaginas lo diferente que pueden ser tus días tu trabajo tu estudio si empiezas el día con pensamientos de gratitud y no de carencia no de rabia no de enojo no de envidia sino que empezar este capítulo nos recuerda algo que ya nos decía el capítulo 4 si no estoy mal que es importante agradecer al levantarnos empezar el día con gratitud nos ayuda a tener un día mejor y nos ayuda a tomarnos las cosas digamos que con más calma y con más optimismo en vez de estar amargados o preocupados por las cosas que no tenemos pues estamos enfocados en las cosas que sí tenemos para agradecer nos vamos para el capítulo 9 el capítulo 9 nos invita a escribir un diario un diario de la gratitud capítulo 9 escribe tu diario aquí hay un ejercicio que puede ayudarte a mejorar tu vida comienza un diario y reflexiona sobre tus días puedes incluirlo fácilmente con el hábito de anotar de tres a cinco cosas por las que estás agradecido el primer ejercicio del capítulo 2 nos habla de la importancia de tener una lista un cuadernito de la gratitud donde todos los días anotemos cinco cosas por las que estamos agradecidos en ese día y tres cosas por las que estamos agradecidos con la vida las cosas que tenemos en este diario de la gratitud lo que se nos invita es empezar a reflexionar sobre las cosas que tenemos positivas en nuestra vida escribir aparte de nos ayuda muchísimo también ahorita más adelante les leo eso pero se los voy explicando cuando escribimos las cosas que por las que estamos agradecidos les vamos racionalizando y las vamos aceptando y las vamos reconociendo porque muchísimas veces nuestra mente va más rápido que nuestro día a día como así sabemos que todo el tiempo la mayoría del tiempo estamos pensando si esos pensamientos la mayoría son de preocupación son de carencia son de necesidad son de envidia son de rabia pues eso es lo que hemos manifestado todos los días escribir un diario nos ayuda a ser conscientes cuando digamos en un momento del día las cosas se colocan se colocan muy difíciles y digamos nos llenamos de rabia decimos bueno no tengo nada por lo que agradecer no tengo una sola razón por la cual agradecer estar agradecido con la vida con los demás y siento que bueno esto es infructuoso bueno ahí entra nuestro diario de la gratitud cuando abrimos ese diario recordamos que en algún momento escribimos cosas por las que estábamos agradecidos y podemos decir claro ayer estaba muy enojado por esto pero hoy estoy hoy leo y me doy cuenta que tengo muchísimas cosas para agradecer y qué bueno que tengo estas cosas tengo a estas personas he aprendido estas lecciones también escribir y yo lo recomiendo como una forma de terapia muchísimas veces estamos llenos de cosas que les queremos decir a otra persona de situaciones que nos han incomodado a nosotros de cosas que no decimos a nadie porque nos duele en algún momento cuando tenía como 15 años alguien me recomendó ese ejercicio y la verdad es muy terapéutico que era llevar un diario de las cosas que me ocurrían incluía las cosas buenas pero también incluía las cosas malas yo cuando tenía 20 años tenía un montón de diarios y a veces me tomaba el tiempo de leerlos y me reía me enojaba y lloraba pero era muy era muy importante porque no guardaba las cosas muchísimas veces nos guardamos las cosas que nos enojan las cosas que nos han hecho felices a veces queremos explotar y sabemos que cuando guardamos dentro de nosotros las incomodidades estas van a salir en forma de una ira descontrolada con una persona que nada tiene que ver con nuestro enojo o se van a manifestar en una enfermedad lo que no decimos lo que reprimimos tarde o temprano sale y cuando sale hace muchísimo daño sale como un tornado a destruir todo lo que encuentra a su alrededor entonces esa terapia del diario de la gratitud también se los recono se las recomiendo para otras áreas de la vida porque pienso que es muy útil juan carlos muy buenas noches irma richard anamaría mirna hola muy buenas noches bueno que estén por aquí nos dice que es importante tomarse un par de minutos al final del día antes de dormir para valorar aquello que nos salió bien al final de ese día este ejercicio te ayudará a enfocarte y a revivir los momentos felices recuerda enfocarte en lo positivo en lo que salió bien esto es importante recalcar recalcarlo porque muchas personas se enfocan en lo que no les salió bien en su día reviven constantemente las situaciones y se preguntan qué podrían haber dicho se preguntan a quién culpar por lo que les salió mal o buscan pruebas de lo estancados que están o de lo mal que están las cosas enfocarnos en lo positivo que ocurrió en el día revivir los momentos felices hay un ejercicio que si mal que si no estoy mal es de un libro de joseph murphy que se llama el poder de la mente subconsciente si no estoy mal es de ese libro si estoy mal me corrigen porfa que nos dice bueno a veces tenemos días pesadísimos a veces tenemos días pesadísimos y decimos bueno pero es que no me pasó nada bueno llegué tarde al trabajo no sé me regañaron pasó esto 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 y decimos no es que no tengo nada que agradecer cuando nos encontremos con esos días así grises que decimos que no tenemos nada que agradecer lo primero que tenemos que agradecer es que estamos vivos finalizamos el día vivos muchas personas no tienen ese no tienen esa fortuna se levantan y pues todos no sabemos si vamos a volver a estar en la noche en casita lo segundo agradecer que tenemos una cama donde refunfuñar porque las cosas salieron mal y ahí vamos empezando nuestra lista de agradecimiento otra cosa que nos dice el libro que nos de este capítulo perdón es que nos enfocamos en las cosas negativas y las seguimos reviviendo constantemente entonces si tuvimos un momento tenso con alguna persona si tuvimos una discusión si una persona nos hizo enojar seguimos reviviendo ese momento y recordando todas las cosas que le pudimos haber dicho esa persona y decimos yo por qué no le dije le debí haber dicho esto le haber dicho aquello y no se lo dije entonces cuando nos enfocamos en eso nos da insomnio amanecemos con dolor de cabeza y el otro día se convierte en un día peor que el día que estamos terminando alegando y refunfuñando porque las cosas no les salió bien entonces el ejercicio que les quería comentar del libro de joseph murphy nos habla de que en la noche cuando nos encontremos reviviendo esas circunstancias esas situaciones negativas esas cosas que salieron mal reescribamos en nuestra mente cómo nos hubiese gustado que salieran las cosas si llegamos tarde al trabajo porque había muchísimo tráfico pues hagamos la escena mental de cómo el tráfico estaba liviano y logramos llegar a nuestro trabajo a tiempo esto nos ayuda a cerrar en nuestra mente esos capítulos a dejar de enfocarnos en lo que salió mal sino que simplemente me enfoco en las cosas positivas una vez que las empiece a buscar voy a encontrar que tengo muchas cosas para agradecer aún en esos días que digo son pésimos y lo segundo no me quedo rumiando sobre esas cosas que ya no puedo cambiar es una frase del alquimista que dice que cuando no hay forma de volver atrás lo más importante es encontrar la manera de seguir adelante entonces cuando hay un inconveniente cuando hay un desacuerdo hay algo que hizo que nuestro día no fuera tan bueno pues la la forma es que tenía algo para acá la manera de cambiar esas cosas no es seguir atormentándonos con ellas sino tratar de reescribirlas en nuestra mente darles el rumbo que nos hubiese gustado y empezar el otro día desde cero con los afán con el afán que trae ese día con la felicidad que puede traer ese día y con los desafíos que traiga ese nuevo día está lloviendo durísima el ejercicio de escribir tu diario te ayudará a volver a reentrenar tu cerebro para ver más de las cosas positivas que hay a tu alrededor y recuerda que si estás agradecido por las cosas que tienes más cosas por las que estarás agradecido entrarán en tu vida incluso puede ayudarte a cambiar tu diálogo interno de esta charla negativa y constante a una más optimista y positiva haciendo esto todas las noches construirás niveles grandes de confianza ya hemos hablado anteriormente de la importancia de vigilar este diálogo interno este diálogo que tengo conmigo mismo que me dice y que me culpa y que es ese juez del que nos han hablado muchísimos escritores que nos dice llegaste tarde al trabajo fue tu culpa no fue el tráfico sino que fuiste tú que te levantaste dos minutos tarde las cosas están saliendo mal por tu culpa entonces cuando yo estoy enfocado en lo positivo que tengo en mi vida en lo positivo que tengo en ese día cuando estoy enfocado en agradecer entonces ese diálogo interior cambia de echarme tantas responsabilidades encima y empiezo a entender que bueno en ocasiones las cosas no van a salir siempre como yo quiero pero depende de mi actitud depende de mí mirar cómo si ya no puedo cambiar las cosas cómo sigo adelante con eso ahora los invito a que hagamos una pequeña dinámica a que me dejen acá en el chat y después en los comentarios las personas que vean este vídeo después porque están ustedes agradecidos que les hace estar agradecidos a ustedes qué es eso que ustedes piensan y dicen gracias por tener esto que la vida me da soy gracias por mi vida gracias por mi familia y cuéntenme por qué acá en el chat después acá en los comentarios que ahorita apenas finalice con esos últimos tres capítulos los voy a leer listo entonces les hago la invitación a que me cuenten acá en los comentarios por qué están agradecidos el capítulo 10 se llama escribe una carta de agradecimiento escribe una carta a las personas más influyentes de tu vida las personas que tuvieron un gran impacto positivo en tu vida y que quizás nunca se los agradeciste pueden ser tus padres maestros entrenadores jefes etcétera el hecho de escribir una carta no es que necesariamente se la vamos a enviar a esa persona se la vamos a hacer llegar a esa persona la podemos escribir no pues físicamente solo sino pues en papel y lápiz perdón me explico sino que también podemos hacer un correo enviar un whatsapp escribir un texto igual un texto y guardarlo esa esa carta la hacemos para recordar para agradecerle simbólicamente a esas personas que hicieron algo por nosotros a esas personas que nos ayudaron a crecer que nos ayudaron a aprender que nos ayudaron a superar circunstancias adversas es importante hacerlo si queremos la entregamos si nos sentimos bien entregándola pues perfecto y si queremos simplemente guardarla no hay ningún problema pero es importante hacer esto de la carta nos dice que es importante porque escríbeles diciendo lo que hicieron por ti cómo te influenciaron qué significaron para ti y cómo te ayudaron hay algunas personas que han sido una luz en nuestra vida que nos han ayudado a superar tristezas adversidades momentos de pobreza económica momentos de bajones anímicos y esas personas ni siquiera se dan cuenta en ocasiones estamos tan mal y tan concentrados en las cosas negativas que nos están pasando superando y viviendo nuestros procesos que nos olvidamos de lo más importante que es dar gracias entonces si en algún momento alguna persona algunas personas hicieron cosas por nosotros que nos ayudaron en nuestro proceso recuerda darles las gracias y acá nos dice hacerlo a través de una carta una carta que les podemos entregar una carta que la podemos dejar para nosotros pero lo importante es sacar al exterior ese agradecimiento que tal vez todavía no hemos expresado convierte dar las gracias a alguien en un hábito diario ten presente que es importante sentir la gratitud y realmente pensar en las cosas por las que agradeces a la persona si es trivial o no es sincero no funciona alguien creo creo en el vídeo anterior me dejaron un comentario diciéndome sí bueno es que es muy bonito estar hablando de esto de la gratitud y estar diciendo sí gracias gracias pero si yo no siento esa gratitud pues el libro es una mentira y no va a pasar nada porque simplemente con dar gracias no va a pasar nada pues es como con todo proceso es como con todo proceso es como con todo proceso que tú puedes comprar los alimentos más saludables y decir que vas a empezar a comer mejor pero los sigues dejando ahí y no los tocas el hecho de comprar los alimentos saludables no te va a ayudar a tener mejor salud el hecho de inscribirte en un gimnasio y si no vas pues no te va a ayudar a bajar de peso lo mismo es con estos ejercicios con la gratitud si tú dices gracias 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 pero en realidad no lo sientes en realidad no crees que la gratitud puede cambiar tu vida puede ayudar a ver las cosas diferente pues obviamente estás perdiendo el tiempo obviamente no tiene ningún sentido y obviamente no va a servir para nada entonces esa parte es muy importante porque en los capítulos anteriores no habíamos llegado a ese tema pero no es simplemente dar las gracias por darlas no es decir hay gracias hay me siento muy agradecido pero en realidad no lo siento si yo no lo siento en mí estoy perdiendo el tiempo no estoy haciendo nada estoy desechando todo eso estoy echándolo a la basura y estoy perdiendo mi tiempo entonces esto es algo que yo tengo que sentir de verdad tengo que sentir esa gratitud cuando nos habla de convertir el hecho de dar las gracias en un hábito de todos los días recordemos agradecer a todas las personas que nos ayudan a todas las personas que nos prestan un servicio a todas las personas que con sus actos ayudan a que nuestro día sea un poco más llevadero pero tengo que sentir esa gratitud si no lo siento si yo me encuentro diciendo bueno es que yo no tengo que agradecerle nada a nadie porque todo lo he hecho yo y yo siento y soy consciente y digo no es que yo no siento que tenga que agradecerle a nadie y lo que las personas hacen lo hacen por obligación o porque se les da la gana y porque yo no se lo estoy pidiendo entonces ahí me tengo que revisar ahí si tengo que meterme un pellizconcito y decirme venga que usted no es el centro del mundo venga que es que el mundo no gira alrededor de usted como así que usted no tiene a quien darle las gracias tiene una boca para hablar agradezca por esa boca tiene una mente para pensar agradezca por esa mente agradezca por esa vida tiene muchísimos beneficios tiene de pronto una vida muy llena de cosas materiales tiene mucha salud entonces usted siente que su salud es porque usted se alimenta bien bueno agradezca por esos alimentos que es que usted ha hecho todo solo agradezca por esa inteligencia por esa capacidad por esa autosuficiencia pero en realidad hay otras personas y hay otras hay otras razones para agradecer entonces es algo que se debe de sentir para que pueda funcionar y si revisamos nuestra vida nos vamos a encontrar que siempre vamos a tener razones para dar las gracias todo es una cuestión de revisar y cuando nos revisamos sinceramente encontramos que hay muchas razones por las cuales estar agradecido voy a dejar por acá permítanme que es que estoy acá dejando arribita para leerlos ahorita todos los que me están respondiendo las razones que tienen para dar las gracias también nos dice bueno porque es que funciona la escritura porque ahora nos dice hacer un diario primero nos dice que hay que hacer una lista de gratitud después nos dice que hagamos un diario y ahora nos dice que escribamos una carta porque funciona la escritura los estudios demuestran demuestran que traducir los pensamientos en palabras tiene ventajas sobre solo pensar cuando escribimos el proceso de pensamiento se ralentiza la escritura nos da el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos porque pensamos mucho más rápido de lo que escribimos para hacerlo puedes seguir estos sencillos pasos para hacer tu carta de agradecimiento lo primero siéntate y haz una lista de cinco personas que fueron una influencia en tu vida o hicieron algo bueno por ti lo segundo escríbeles una carta de agradecimiento a cada uno de ellos ahora nos vamos para el capítulo 11 a ver capítulo 11 nos dice que la gratitud agudiza tu enfoque es que no me quiero perder si no busco por acá los comentarios después se me pierden y no quiero perderme de lo que me están contando de las razones que tienen para agradecer capítulo 11 la gratitud agudiza tu enfoque aunque ya se mencionó muchas veces en este libro en realidad el enfoque es tan importante que merece su propio capítulo estar agradecido y sentir gratitud entrenará tu poder de enfoque como resultado de escanear tu vida en busca de las cosas buenas que hay en ella cosas por las cuales estar agradecido cosas por las cuales estar feliz no tras más optimismo y más de todas las cosas buenas que te rodean y te sentirás cada mejor las cosas malas pasan bueno esta parte ya se las leo el libro en los últimos capítulos y se vuelve un poquito repetitivo pero como lo dice el autor es una guía entonces las guías a veces hay que colocarle un plus más entonces ya expliqué esto le coloco un plus y explico algo que tal vez de pronto no lo menciona durante todo el libro lo mencionó durante todo el libro pero es importante recordar que la gratitud cambia nuestro enfoque cambia nuestra manera de ver las cosas de asumir las dificultades cambia nuestra manera hasta de recibir las cosas buenas de la vida porque en ocasiones tenemos momentos tenemos rachas donde todo sale bien así como tenemos rachas muy malas que sentimos que la nube negra nos persigue y que por más que nos sacamos bañitos de suerte nada cambia también tenemos rachas muy buenas tenemos pero esas rachas muy buenas a veces no las identificamos tanto como las rachas malas porque cuando nos están ocurriendo cosas malas claro estamos conscientes somos conscientes de que no nos gusta lo que está pasando del sufrimiento que nos causa pero cuando pasan cosas buenas cuando digamos venimos de un tiempo de que solo pasan cosas buenas pues nos acostumbramos y nos olvidamos de dar las gracias cuando somos agradecidos cuando practicamos la gratitud pues qué es lo que ocurre sea una racha buena o sea una racha mala siempre vamos a tener razones para agradecer siempre vamos a tener muchísimas cosas gracias por las cuales decir gracias gracias por este sol que me ayudó a secar la ropa gracias por este viento que me ayudó a que mis plantas se refrescaran gracias por el agua con la que me puedo vaciar mi cuerpo con este calor que está haciendo o por el agua tibia con este frío que está haciendo pero siempre tenemos razones para agradecer nos dice algo que es muy importante que ya le dimos ya lo explicamos en el directo anterior pero acá vuelve y lo repite las cosas malas pasan y seguirán pasando pero es en lo que eliges enfocarte lo que en última instancia crea tu realidad esta es una frase que la voy a subrayar acá porque se las voy a dejar mañana en una imagen en la pestañita de comunidad y se las voy a subir a los canales a las páginas perdón para que lo tengan muy presente las cosas malas pasan y siempre van a seguir pasando pero es en lo que eliges enfocarte lo que en última instancia crea tu realidad si nos enfocamos en las cosas malas y nos enfocamos en la tragedia si nos enfocamos en la mentira en la traición en el desengaño si nos enfocamos en eso pues esa es la realidad que estamos creando nos enfocamos en una realidad donde somos las víctimas te habla lengua enredada donde somos las víctimas de un juego donde no tenemos participación donde nos sentimos pobres y nos sentimos unas marionetas donde decimos bueno a mí me pasa todo lo malo que más que otra cosa negativa me va a pasar donde asumimos esta actitud de derrota pues esa es la realidad que estamos creando no es decir como se ha dicho con muchísimas cosas que hemos hablado que el hecho de implementar la gratitud va a hacer que las cosas salgan mejor puede que sí pero puede que no qué es lo que va a cambiar en lo que yo me voy a concentrar si voy a decir voy a dejar de agradecer porque a mí solo me pasan cosas malas pero todavía tengo un techo tengo mi vida tengo alimentos tengo personas que me quieren y se preocupan por mí tengo mis mascotas que me aman me esperan o lo que sea que me haga feliz lo que sea que me dé un poco de sentido para vivir entonces sí tengo cosas para agradecer y estar en constante agradecimiento nos ayuda a crear una realidad las van a mejorar y que así estemos pasando por un momento muy desafortunado en nuestra vida tengamos la vista allá en ese lugar donde la esperanza se da digamos estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida de enfermedad, de dolor, de tristeza de escasez económica de desilusión amorosa pero siempre las cosas tienden a mejorar y es frase trillada y es frase de cajón pero cuando todo se coloca más oscuro cuando la noche es más oscura es porque el sol ya va a salir y eso es algo que me enseñó mi mamá muchísimo y que siempre me decía cuando habían rachas yo a veces todavía hablo con ella y le digo mira están pasando cosas malas está pasando esto estoy muy desanimada por esto y me dice no pues agradezca porque cuando todo se pone tan malo es porque vienen muchas cosas buenas y la verdad la mayoría de veces ha sido así hay veces que uno dice bueno económicamente la cosa puede estar muy apretada como decimos acá en Colombia la situación puede estar muy difícil y bueno esto va a seguir así y no ya aprendí a verlo como bueno yo sigo trabajando yo sigo esforzándome sigo pensando igual sigo queriendo cosas o sigo teniendo metas grandes aunque no tenga el dinero en el bolsillo porque cuando las pone tan mal es porque viene algo tan bueno que la vida me está preparando y la mayoría de veces ha sido así entonces yo les hago esa invitación a que recuerden que cosas malas van a seguir pasando de eso se trata la vida de que pasen cosas buenas cosas muy malas pero es en lo que nos enfocamos si nos enfocamos en esos problemas en sufrir en sentirnos mal o si nos enfocamos en buscar una solución y en seguir pensando que nosotros creyendo más que todo que nosotros tenemos la fuerza para superar esas cosas y que vamos a salir victoriosos ahora los saludo Jim buenas noches no estuviste en el otro directo ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? cuéntanos Viviana, Maggie, Alicia muy buenas noches muchas gracias por estar acá capítulo 12 un bonus del libro el poder del perdón ya se habló en un capítulo anterior permítanme que estoy por aquí abriendo el otro computador para leerles una parte del capítulo 13 el poder del perdón el perdón es crucial en tu camino hacia el éxito tu autorrealización y tu felicidad a veces puedes hacerlo todo de personas exitosas y estás de gratitud todos los días pero te quedas marcado nada mejora y no sabes por qué si esto sucede es posible que haya algún bloqueo de energía debido a la falta de perdón hacia una persona una situación o incluso a ti mismo tal vez piensas que no te mereces cosas buenas como el éxito o la felicidad bueno ya esto lo hemos visto en muchísimos libros de educación financiera es donde más se ve que hacen como este tipo este tipo de comentarios o este tipo de preguntas que te dicen bueno yo estoy haciendo todos los pasos que me dice el libro estoy haciendo el diario estoy ahorrando el 10% estoy hablando de un ejemplo estoy haciendo esto y esto pero sigo sin obtener resultados primero listo esperamos los resultados mágicos así porque ya empecé y tiene que pasar segundo estoy haciendo los cambios de gratitud estoy haciendo mis afirmaciones estoy haciendo mis meditaciones pero las cosas siguen siguen igual o siguen empeorando en los comentarios de este dolor no es mío que es el libro el resumen por el que muchos de ustedes nuevos están por acá y les agradezco muchísimo de verdad que están aquí qué felicidad que después de haber escuchado ese resumen después de haberse tomado el tiempo de ver esos cuatro videos sigan por aquí viendo las cosas que comparto de corazón muchísimas gracias muchas personas me respondían me decían en los comentarios no los he terminado de responder son muchísimos pero les voy a responder a todos todos los días respondo una tanda después otra mañana que tenga un tiempito libre sigo respondiendo comentarios me decían cosas como bueno es que yo tuve un ejemplo porque no estoy hablando de casos concretos yo tuve una madre abusiva una madre que nunca nos dio amor y yo no la voy a perdonar y lo que dice el libro es mentira porque yo no tengo que perdonar y siempre pienso que es muy importante repetirlo esto es algo que puedo repetir mil veces y lo voy a repetir otras mil veces más porque a veces se nos olvida nosotros pensamos que cuando perdonamos a la otra persona lo estamos liberando de un lazo sentimos que nuestro rencor nuestro odio nuestro resentimiento tiene a esa persona atado con un lazo y que en el momento que nosotros decidimos perdonarlo le soltamos el lazo lo que no entendemos es que en realidad no es así nosotros sí digamos que tenemos la persona atada con un lazo pero somos nosotros quienes estamos llevando ese peso entonces algo que recuerda el libro y que es muy importante recordarlo es que nosotros no perdonamos al otro porque el otro se lo merezca no es porque estamos de acuerdo con el daño que nos causó y que simplemente nos vamos a olvidar eso no cuando nosotros decidimos perdonar al otro lo hacemos por nosotros lo hacemos porque somos somos merecedores de tener una vida más tranquila y de tener una vida feliz y cuando estamos cargando el rencor bloqueamos nuestra nuestra felicidad nuestro éxito y bloqueamos nuestro avance como personas entonces creamos o no creamos en la energía si creemos en la energía decimos ok es que el resentimiento el odio y la falta de perdón crea un bloqueo de energía que impide que las cosas lleguen a mí si no creemos en esto decimos estoy cargando y el rencor el odio y la falta de perdón se siente acá se siente acá sientes como estos nuditos acá esta parte dura del cuello que duele y que te mueves y traquea y no te deja dormir pues bueno eso a veces es falta de perdón y no perdonamos a los demás para que los demás se salgan con la suya no perdonamos a los demás porque digamos ay sí me hizo esto me hizo aquello y hay cosas que uno dice ay no es que son imperdonables pero hay que hacerlo por nosotros para zafarnos de ese peso es muy el dicho de un dicho trillado la frase trillada de que odiar a una persona es como tomarte tú un veneno y esperar que le haga daño a la otra persona quien se está contaminando eres tú la otra persona que hizo daño y personas que van por la vida haciendo daño y en realidad ni les importa en realidad se sienten víctimas y dicen no no es mi culpa qué pena con ustedes me escuchan cortado por acá veo que alguien me dice que se escucha como entrecortado a ver permítanme un chicharreo ok es que lo que pasa es que está lloviendo muchísimo está lloviendo muchísimo y como yo vivo en una zona rural entonces pasa que llueve entonces el internet empieza así empieza con sus con sus cositas entonces no sé no el micrófono no creo que sea es que no sé si alcanzan a escuchar que está tronando terrible entonces no sé porque algunos me dicen que me escuchan bien otros que no me escuchan bien a ver me escuchan muy muy mal muy 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 mal se pega ay dios mío espérenme un segundito un segundito que es que es por eso es por la lluvia es porque está cayendo muchísima lluvia permítanme yo abro acá en mi celular yo me ayudo aquí a verme como para poder entender qué tan mal me estoy viendo porque como les digo es que está lloviendo está tronando y pues me pasa me pasa que cuando llueve a ver acá me van a escuchar doble pero es porque me estoy viendo acá en mi teléfono a ver si bueno ya no se está pegando tanto ya no se está pegando tanto esperemos que no se pegue más la última frase de este capítulo nos dice muy difícil que parezca perdona y suelta inténtalo para perdonar nos da una sugerencia que podemos seguir lo primero es hacer una lista de todas las personas contra las que estás guardando algún rencor lo segundo haz una lista de todo lo que no te perdonas a ti mismo no solo guardamos rencores hacia los demás en ocasiones tampoco nos perdonamos a nosotros mismos por errores que hemos cometido por cosas que en algún momento hicimos desde la inconsciencia cosas que hicimos desde el desconocimiento desde la inmadurez y seguimos cargando con esas culpas y lo tercero repasa las listas y perdona todo aunque sea muy complicado busca una experiencia de aprendizaje y recuerda siempre recuerda que lo estás haciendo por ti deja ir perdona a las personas que te lastiman olvídalos y sigue adelante perdonamos por nosotros y cuando encontremos que hay cosas por las cuales no nos perdonamos cosas que nos seguimos ahí como seguimos rumiando sobre los errores que cometimos nada el arrepentimiento el hecho de odiarnos por los errores que cometimos no va a devolver el tiempo qué es lo que va a cambiar las cosas que nos comprometamos con nosotros mismos a no volver a hacer eso si en algún momento le dijimos una mentira a alguien y lo lastimamos pues comprometámonos a ser más sinceros si en algún momento lastimamos a alguien herimos su corazón o sus expectativas o simplemente le causamos algún daño a una persona y no nos perdonamos por eso pues comprometámonos no lo voy a volver a hacer ya no soy esa persona yo estoy cambiando me avergüenza lo que hice pero sé que puedo cambiar sé que me merezco cambiar y sé que hay muchísimas cosas buenas de mí por las cuales debo seguir adelante y ahora el capítulo 13 el capítulo 13 se llama y ahora que ya terminé de leer el libro y ahora que sigue nos dice que no te rindas si las cosas no van bien al principio esto requiere un poco de tiempo pero lentamente irás mejorando y mejorando gracias a la magia de la disciplina y de la repetición si necesitas motivación adicional recuerda que la ciencia ha demostrado que haciendo los ejercicios de gratitud todos los días después de 4 a 6 semanas obtendrás resultados sorprendentes debes tener 5 minutos al día para hacer estos ejercicios sin importar cuál sea tu situación para que esto funcione para que cualquier cambio que estamos implementando en nuestra vida funcione debemos de tener disciplina ahora los voy a les voy a voy a leerlos algunos de ustedes por acá y bueno ese es el último capítulo antes de que se me vuelve la paloma y empiece a leerlos el capítulo 13 nos invita que si queremos implementar este cambio en nuestra vida si queremos lograr cualquier cambio en nuestra vida necesitamos disciplina y creer en nosotros con esas dos herramientas podemos cambiar nuestra realidad podemos cambiar nuestra forma de pensar y podemos atraer a nuestra vida las cosas que deseamos merecemos y que somos capaces de alcanzar los leo entonces por aquí que las razones que tienen para agradecer según yo yo me había peinado súper bien y no me di cuenta lo despelucada que estaba pero bueno eso no es más se me sale el cabello por acá ustedes no notan eso a ver Javier Arturo el poder de la gratitud nos dice que a Dios no se le pide nada y en cambio se le agradece todo exactamente a veces estamos muy enfocados pidiendo diciendo necesito esto quiero esto pero se me olvida agradecer por lo que ya tengo y si no agradezco por lo que tengo que me hace pensar que Dios el universo la vida me van a dar más agradezca primero por lo que tiene sienta gratitud por lo que tiene en este momento que a veces uno dice ay es que tengo una cama muy pequeñita y hasta que no tenga una cama más grande no voy a ser feliz muchas personas no tienen cama entonces agradezca por esa cama agradezca por esas cosas que mientras usted está agradeciendo y está trabajando en mejorar todo se va acomodando para que las cosas que usted desea lleguen a su vida pero agradezca por lo que ya tiene que ya después van a llegar más camas gigantes por las cuales agradecer Sammy gracias gracias ay que linda Sammy muchas gracias Luz Ángela muy buenas noches Valeria muchas gracias Javier Adri hola mi primer en vivo ay bienvenida bienvenida Adri Patricia buenas noches Griselda Cristina agradecer la violencia verbal y psicológica recibida porque eso también hizo que hoy sea quien soy más empática y más fuerte espiritualmente es difícil agradecer las cosas negativas pero es tan importante hacerlo porque esas cosas negativas nos ayudan nos forjan nos vuelven una mejor persona una persona diferente siempre les digo esta frase de que las situaciones complicadas que nos ocurren entra una persona y sale otra por eso les recordaba uno de ustedes me dejó un comentario muy bonito que me decía recordando mi historia personal me di cuenta que he superado muchas cosas y hasta lloré porque me di cuenta de lo fuerte que soy esa es la importancia de la historia personal de repasarla de ver que hasta las cosas negativas que nos han hecho las personas las cosas no tan buenas también se deben de agradecer en este momento hay muchas cosas que yo agradezco cosas que en su momento me causaron muchísimo dolor y que digo gracias porque donde eso no hubiese pasado pues yo no pensaría como pienso no hubiese tomado este cambio no hubiese hecho aquello entonces qué alegría y muchísimas gracias Cristina por compartir con nosotros compartir conmigo ese pensamiento tan bonito Rosy muy buenas noches Carolina Alejandra hay la familia y las mascotas importante agradecer por la familia importante agradecer por las mascotas yo que tengo un montón ay el sábado los vi no les he contado ese chisme ustedes vieran como están de juiciosos Mariana gracias a la vida a Dios salud dinero un trabajo agua comida un hogar porque gracias a eso vivo feliz y tengo todo lo necesario para sobrevivir y tener lo necesario para seguir adelante las cosas que damos por sentado un trabajo que a veces decimos no nos gusta no me gusta el trabajo que tengo no me gusta esto no me gusta aquello pero hay que agradecer por eso porque gracias a eso las cosas que tenemos para sobrevivir que importante eso Griselda gracias por la experiencia que eligió mi alma para vivir esta vida que bonito eso muchas gracias alma bendigo y agradezco infinitamente por el milagro de despertar cada mañana miren que a veces uno eso lo da como por sentado de que todos los días se tiene que levantar todos los días tiene que acostar y pasan situaciones como las que nos decía el libro al inicio en ocasiones cuando estamos cerca de perder la vida cuando un familiar fallece o se enferma súbitamente ahí es que empezamos a valorar y agradecer la vida que tenemos entonces qué importante es agradecer al iniciar el día porque despertamos y al finalizar el día agradecer porque bueno estoy en una camita termine el día hay muchas personas que no tuvieron ese lujo de terminar el día por así decirlo entonces qué bueno eso Patricia Marcela muchas gracias por tu comentario agradecida por tener vida por las maravillas de la naturaleza por el canto de los pájaros la salud y por tener comida y techo las cosas que damos por sentado los pájaros que a veces decimos ruidosos que no dejan dormir pero qué bendición que estén qué maravilla que estén y qué importante es agradecer por eso qué bonito es agradecer por eso yo les he mostrado a ustedes en algunos videos que les he compartido que a mi balcón llegan muchísimos colibrís mi esposo tiene el balcón lleno de plantas y hasta les pone su agüita para que vengan y es maravilloso es maravilloso porque ya uno sale en la mañana como que a echar agüita o a barrer ahí y están ahí se te acercan o te permiten mirarlos y uno agradece muchísimo que te permitan simplemente solo el hecho de verlos es majestuoso hubo una ocasión hace como 15 días que mi esposo no les dejó el agüita los dejó solo con las planticas y les dejó como fruticas bananito papaya son rebeldes no les gusta y estábamos haciendo como el agüita esterilizándola esperando que se enfriara y se entran hasta la sala cuando uno no les deja el agüita ellos se entran y te buscan y yo estaba el fin de semana un domingo estaba en la cocina haciendo algo y entró hasta la sala y entran y te miran y cuando no estamos allá como acá hay unas ventanas en la oficina donde trabaja mi esposo se hacen en la ventana justo en la ventana donde él tiene el computador y lo miran y lo buscan y si no se hacen en esta ventana entonces agradecer por las maravillas que tiene la naturaleza también es muy importante porque es un regalo son compañeros que tenemos en esta existencia y es muy importante agradecer por ellos y qué bonito que lo hagas patricia alejandro la gratitud como vaso de agua que vacío está y luego se llena agradece y tanto podrás nadar sobre tu propia agua y disfrutar de ello pero cuidado con lo que agradeces y no te termines ahogando gracias alicia muy buenas noches y para el que no agradece desequías y abastece muchas gracias alejandro por tu comentario de rato muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por participar aquí Sandra muy buenas noches permítanme por aquí Arturo ah no encarnación agradezco por mi vida mi salud mis hijos mi familia amigos vecinos tanto porque agradecer que un día no es suficiente lo importante y lo que les digo y les agradezco de verdad que se tomen el tiempo de hacer el ejercicio aquí conmigo es que si no han iniciado con su diario de gratitud anímense y háganlo y después si quieren me van contando porque ese es un tema que después vamos a volver a tocar Arturo yo estoy agradecido porque después de Dios darme la vida me ha dado salud diariamente porque mi familia está bien y lo hago al despertar y al acostarme siempre qué maravilla miren que yo les cuento así un chisme así personal chisme chisme mi mamá siempre hablaba mucho de la importancia de agradecer al salir de casa y al volver a casa y cuando yo era adolescente niña tenía ese hábito con el tiempo lo fui perdiendo con el hábito con el tiempo perdón fui perdiendo el hábito de agradecer de pedir cuando salía que las cosas salieran bien y de agradecer al volver a casa hace un año un año y medio yo creo que les he contado eso tuvimos un accidente de tránsito donde fue pues algo gravecito la verdad fue algo grave fue algo delicado donde pues sobrevivimos de milagro porque en realidad eso fue un milagro que te situaciones que te hacen decir bueno existen los milagros y desde ahí se convirtió en un hábito natural que así sea para ir allá a la esquina yo pido y agradezco por ese día y le pido a Dios que todo salga bien en el camino que me permita regresar a mi casa y cuando llego a mi casa doy las gracias agradezco por volver a ver a mis animalitos que me están esperando y la preocupación de bueno de pronto no vuelvo y quedan mis muchachos perronos ahí solos y mis gaticos entonces son hábitos muy importantes y son hábitos que te ayudan a sentir esa gratitud esa gratitud con Dios con la vida con el universo de que te tenga con vida que te tenga con salud y que te tenga con bienestar y son cosas que a veces damos por sentado en realidad y que es importante recordarlo Miriam estoy agradecida entre tantas cosas porque tengo que tengo por ser una mujer sana y tener dos hijas y dos nietas hermosas y prósperas y poder disfrutar al máximo cada momento que comparto con ellas que maravilla Alexander estar agradecido con Dios por sus bendiciones Juan es que usar para manipular la realidad y que se cumplan caprichos pero con miedo a que no funcione pone en función esa fe negativa y no sirve totalmente cierto a ver doy por acá Maristela ay muchas gracias muchas gracias Maristela ahí tengo para otra aromática hoy no estoy tomando aromático hoy estoy tomando agua ay no sé esta cámara como que cambió la luz y ya ya me hago más bronceadita ahorita me voy a como más pálida a ver a ver a ver permítanme por acá yo leo otras razones que tienen para agradecer a ver a ver Alejandro la gratitud es una herramienta más para la creación si crees que no es para ti a veces cambiar de enfoque puede guiarte hacia el camino que buscas si te enfocas y agradeces con paciencia recibirás exactamente la paciencia y la disciplina Harry hola muy buenas noches bueno a ver donde me quedé Jim yo soy feliz con lo poco y nada que tengo la mayoría lo confundiría con el conformismo pero no es lo mismo es muy difícil ver la diferencia es que la como les digo la felicidad el éxito todos son términos personales y si a ti te hace feliz como vives eso está bien eso está bien y eso es perfecto a veces medimos nos medimos con las expectativas de los demás entonces nos frustramos o nos sentimos desdichados o exitosos por las expectativas de los demás porque no podemos llenar esas expectativas de los demás y no nos damos cuenta que que en realidad es una son términos son términos que para todo el mundo significan cosas diferentes y que es importante entender eso entonces yo conozco personas que son muy felices con la vida que tienen y uno dice no, pero a mí eso no me haría feliz pero qué bien que esa persona sea feliz porque el hecho de que yo no considere y de que yo no entienda el concepto de felicidad de esa persona no significa que yo sea más sabio que la persona sea menos inteligente simplemente son términos lo que para una persona es paz lo que para otra persona es el éxito hay personas que se sienten realizadas con formar una familia otras personas que dicen no, eso para mí no me realiza como persona no me define como persona hay personas que la finalidad de pronto de una relación de pareja es tener un hijo hay otras que dicen no, los hijos sí, son importantes pero no me van a hacer sentir realizado o realizada hay otras que dicen voy a ser muy feliz y exitoso cuando tenga tanta cantidad de dinero en el banco y otros que dicen no, en realidad no es el dinero lo que me hace sentir exitoso es cuando tenga mi casa es cuando tenga mi carro entonces es lo que dice Jim es muy importante todos tenemos un concepto diferente de lo que nos hace feliz y es importante no frustrarnos no tratar de llenar expectativas ajenas agradecer y ir por la vida disfrutando de lo que nos hace feliz sin dañar a los demás sin perjudicar a los demás de resto todo está perfecto a ver me pierdo por acá Juan Carlos yo agradezco este día y esta noche y este resumen hay muchas gracias Juan Carlos y yo te agradezco a ti y les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que se tomen el tiempo de estar acá a ver Amanda yo doy gracias primeramente a Dios y al universo por todas las bendiciones recibidas día tras día por mi hijo los logros sus logros mi trabajo y por tantas muchas muchas otras cosas en mi vida muchas gracias Amanda muchas gracias Viviana Maggie Alicia muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de compartir este espacio conmigo de contarme las cosas que tienen para agradecer son muy afortunados todos somos muy afortunados las cosas malas por acá alguien dejó una frase creo que fui Alicia me disculpas si me equivoco de nombre esto también pasará es algo es una frase que también que también con la vida vamos aprendiendo que nos ayuda a superar cosas que hasta yo les comenté a ustedes que era una frase aparte de esa frase aparte de esa frase de esto también pasará es una frase que nos podemos repetir que la podemos colocar cerquita de nuestra área de trabajo o en nuestra habitación o en la puerta del armario o en la cocina donde queramos esto también pasará hay otra frase que les dije que en algún momento me gustaría hasta tenerla tatuada que es una frase que dice vos podés tú puedes sea lo que sea por lo que estés pasando vos podés tú puedes superarlo vos podés superarlo podés salir adelante podés salir fortalecido de esta situación basta que creas en ti para que las cosas mejoren y las cosas salgan bien ustedes tienen ustedes tienen el poder ustedes pueden ustedes tienen la fuerza dentro de ustedes a veces el mundo y las circunstancias nos hacen sentir chiquiticos y decimos bueno yo no soy capaz con esta circunstancia yo no soy capaz con esto y me encierro y lloro y me frustro y esos momentos son necesarios pero enciérrese llore diga lo que tiene que decir pero sacúdase la tierrita como el perrito que siempre les digo ustedes ven un perrito que se moja y a veces no les gusta a veces se enojan el perrito se sacude y sigue feliz entonces las circunstancias malas vamos aprendiendo a sacudirnos y a seguir adelante no siendo más leo por acá paulina agradezco por mi vida y por la de mi esposa omar así como la de mis hijos siempre salgo a trabajar y olvido agradecer y pedir volver pero gracias por lo que compartes ay muchas gracias a ti me alegra que que te sirva que te sirva a mí se me había olvidado y después de esa experiencia fue hace un año y medio y yo lo hago o sea a veces vamos allá a recoger alguna comida y son 10 minutos 5 minutos allá a la vuelta a recoger algo y yo pido le agradezco a Dios por esa idea le pido que me permita volver sana y salva mi casa y que si no puedo volver permita que mis animalitos y las personas que amo estén con bien y que las cuide y cuando regreso llego a la puerta de mi casa y agradezco por eso es un hábito que la verdad me ha ayudado muchísimo Alejandro tengo tengo pendiente los audiolibros tengo pendiente audiolibros es que he tenido mucho trabajo he tenido muchas cositas personales que hacer entonces por eso no he podido volver a compartirles audiolibros pero espero pronto ahí les estaba leyendo dos hace como tres semanas les estaba leyendo dos y están incompletos entonces tengo que terminar de leerlos editarlos pero pronto vuelvo y les comparto audiolibros igual les voy a hacer una encuesta de que audiolibros quieren escuchar y los que no puedo por licencias y copy de youtube los resumo los comentamos los analizamos acá junticos no siendo más cierro con esta frase de Alejandro no duden y actúen con fuerza ustedes pueden siempre van a poder de nuevo muchas gracias por estar acá muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por su apoyo recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando estoy en directo cuando comparto nuevo video o audiolibro a los miembros a las personas que se han unido a la pestañita de miembros muchísimas muchísimas gracias tengo estoy preparando mucho contenido para ustedes que pronto les voy a empezar a compartir tengan un poquito de paciencia yo sé que ustedes son muy pacientes conmigo pero les estoy preparando mucho contenido que pronto les voy a compartir a los miembros del canal todos ustedes de nuevo que tengan una noche muy bonita que tengan un bonito martes yo estoy confundida porque pienso que hoy es viernes pero si hoy es lunes que tengan mañana un bonito día de trabajo de estudio de lo que sea que hagan en su día que mañana les salga muy bien que descansen y acuérdense ahorita antes de dormirse cuando estén en la camita ya listos para dormirse antes de cerrar los ojos recuerden cinco razones para agradecer este día recuerden mañana al poner los piecitos en el piso agradecer por ese día que va a empezar y si les sirve el plus pidan al salir de su casa y agradecen y agradezcan al llegar esa gratitud te hace conectarte más con el universo con Dios con la vida y decir bueno Dios me escucha yo le pido volver y me deja volver a mi casa no siendo más yo me despido más que novia fea nos vemos mañana en un nuevo directo nos escuchamos en un nuevo audiolibro chaito chaito chaito